Gracias. Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Graue, bienvenidos a la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Gracias, pues es para nosotros un gusto, un placer y un privilegio recibir a uno de los cineastas más reconocidos a nivel internacional, un cineasta mexicano que como ustedes saben ha tenido una trayectoria brillantísima, no sólo como cineasta sino también como promotor cultural del cine, de este lenguaje cinematográfico que tanto amamos, que tanto nos inquieta, nos preocupa y nos pone a trabajar todos los días. Gracias, le doy la bienvenida desde luego a don Jorge Volpi, coordinador de Dirección Cultural, a Fernanda Sororzana que nos va a acompañar para conducir esta reunión y desde luego hasta nuestro invitado especial, Alejandro González Iñárritu. Me gustaría pues nada más reiterar el agradecimiento y la enorme y extraordinaria generosidad de parte de Alejandro para compartir con ustedes y con los estudiantes de cine, los cineastas del futuro, pues estas inquietudes que tienen que ver con el cine, con el lenguaje y con la enseñanza cinematográfica. Y me gustaría nada más pues invitar al doctor Volpi si nos puede también dirigir algunas palabras. Doctor. Muchas gracias señor director, en esta nueva etapa del CUEC convertido en ENAC, pero donde seguimos manteniendo una muy estrecha colaboración entre la Colegación de Dirección Cultural y esta institución. Igualmente, muy rápido, a nombre del rector Enrique Graue, darle la bienvenida a Alejandro González Iñárritu. Con él en la universidad empezamos trabajando ya con un importante proyecto, Carne y Arena, que muchos de ustedes tuvieron la ocasión de ver hace unos meses en el Centro Cultural Latelolco. Y a partir de mañana, Alejandro se convierte formalmente en parte de esta comunidad universitaria, en parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que lo acoge entregándole precisamente el doctorado honoris causa para tenerlo aquí mucho más cerca de nosotros. los esperamos, no solamente hoy, dialogando con Fernanda Solorza, sino en muchos proyectos posibles que pueden hacer de aquí a futuro. Alejandro, muchísimas gracias y los dejamos con nosotros. Muchas gracias a usted. Quisiera reiterar desde luego mi agradecimiento, y reiterar también la importancia que tiene el que, como ustedes saben, la realización cinematográfica implica un proceso muy difícil, muy personal, incluso de involucramiento emocional, conceptual e intelectual, y es realmente un privilegio y una oportunidad muy importante el que podamos tener la oportunidad de compartir estas inquietudes con uno de los creadores más importantes de este lenguaje cinematográfico, un arte que no deja como actividad, no deja de desafiarnos, y como arte no deja de maravillarnos. Pues bienvenido, Alejandro, una vez más, y te quedas con tus alumnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues voy a tomar la palabra. Ahora, yo me siento muy honrada, gracias a la UNAM, gracias a la ENAC, antes CUEG, por tenerme aquí. Gracias, Alejandro, por aceptar tener esta conversación. No me voy a llevar mucho tiempo en esta presentación. Creo que no es necesario presentar, Alejandro. Si no lo conocen, lo van a ir conociendo a lo largo de la conversación. Pero bueno, yo lo único, lo que les planteaba a ustedes y que lo conversé con Alejandro previamente es que esta plática es para ustedes y él una de las cosas que me dijo en esa plática telefónica fue yo no quiero hablar tanto de mí ni de mi vida si no quiero ser útil. Es evidente que las dos cosas son indisociables, indistinguibles, y sin embargo yo preparé preguntas planteadas pensando en que quienes tienen las dudas y las preguntas son ellos. Yo no soy alumna de dirección, yo no estudié dirección, así que ustedes seguramente tienen dudas muy concretas sobre cuál, qué les espera, con qué retos se van a enfrentar. Y las preguntas que te voy a hacer, Alejandro, evidentemente tienen que ver con tu carrera, pero están pensadas un poco como si en ellos en algún momento se llegaran a ver en una situación parecida a la que tú te encontraste en determinado momento, ¿cómo podrían resolverlo? Si te parece bien, yo pensé ir recorriendo tu filmografía y que ellos a lo largo, desde el principio, a lo largo de toda la sesión, puedan intervenir con preguntas. Buenísimo. Padrísimo. Bueno, pues para mí es un honor estar aquí también. Me encanta platicar con gente joven, con Fernanda, gracias a la UNAM por invitarme y a esta escuela, que nunca yo estudié cine, así es que yo que tengo más yo que aprender de ustedes que ustedes de mí. Ahora sí que fui autodidacta en ese aspecto y es una mentira también, es una ilusión, nadie se hace solo, todo el mundo. Necesitamos mentores, tuve muy buenos mentores afortunadamente, que más que conocimiento me dieron como mucha sabiduría, que pude colgarme de ella. Y nada, lo que yo le decía a Fernanda es que espero que este tiempo que pasemos juntos sea algo que, no tengo nada que enseñar porque creo que soy muy mal maestro, pero creo que podría yo compartir nada más mi experiencia y sobre eso tomar o no tomar las cosas, aprender de lo que no se debe de hacer, más que nada. Y nada, lo que yo pueda compartir, me encantará compartirlo y que sientan también con la confianza de comentar o preguntar. Lo que quieran, podemos platicarlo, los puedo compartir eso. Yo quisiera empezar por ahí, por tus años formativos, que no fueron en una escuela de cine, sino fueron en la radio. Tú has dicho varias veces que incluso para ti la música fue una influencia más importante que las propias películas. Y entonces, si te parece empezar a hablar de aquellos años, yo voy a presumir que yo empecé a platicar contigo hace ya 21 años. Fue nuestra primera conversación cuando tú estabas en Zeta Film, en tu casa productora, todavía no existía Amores Perros, se estaba forjando, se estaba cocinando, pero todavía no existía. Y les voy a contar además la razón por la que conversé aquella vez con Alejandro. Se acababa de publicar en ese año, que fue en el 96, 97, una lista sobre los mejores publicistas de México, que las agencias mandaron a sus nombres, y curiosamente no habían aparecido ni tú ni Raúl Olvera, que eran los directores y los creativos a cargo de las campañas publicitarias más originales desde entonces. Entonces, claro que había un porqué detrás. Un porqué detrás, que tú después me contarías, tiene mucho que ver con lo que yo considero que fue una de las claves para después el éxito de Alejandro como cineasta, que es que ustedes en Zeta Film controlaban todo el proceso. Eran los creativos, eran los directores y eran los productores. Entonces, esa alquimia que tú así le llamaste en ese momento, que ustedes ni siquiera tenían un método preciso para trabajar, porque ustedes solo sabían cómo se iban haciendo las cosas en el camino. Creo que me parece que se ha ido replicando en tus películas, en donde de alguna manera has conservado un equipo leal, que ha cambiado, pero por muy poquitas piezas. Y quiero, si tú quisieras, que nos hablaras de esa forma de trabajar, en donde me decías, no se hablaba de publicidad, se hablaba de muchas otras cosas y quizá para ellos es interesante saber que no todo el tiempo se tiene que hablar de cosas técnicas o del negocio, de la industria, sino de todo lo demás. No sé si quisieras empezar por ahí. Sí. Bueno, yo creo que lo que dices, la parte técnica es la última de las partes, es la parte más tortuosa. Porque finalmente todo empieza como una idea. Las cosas empiezan así. Hablando de la música, por ejemplo, para mí la música no solamente fue, sino es hoy para mí el arte predilecto, el arte más sublime. Yo creo que los músicos, yo siempre he dicho que los músicos se elevan mientras los cineastras nos arrastramos como cucarachas, porque los músicos están creando la abstracción total, es un arte espiritual. Y además, a diferencia del cine en un momento dado, el cine inicia como una idea, una nota musical, un rayito de luz, una plática de alguien, empiezas a generar estas cosas que empiezan a tener ciertos patrones y son imágenes desasociadas al principio, sensaciones, emociones, que después viene a la tarea tremenda y terrible y casi imposible de traducirlas en palabras, en una página, de bajar eso que vive en ti casi etéreamente, cómo de pronto llevarlo ahí. Y quizás lo más que queda sería el diálogo, pero aún el diálogo no es tan bueno. Y a diferencia de la música, la música tiene una forma de transmitirse en una partitura. Si un compositor escribe una partitura, esa partitura puede ser leída y ejecutada, interpretada, de una forma muy fiel. No solamente está la melodía y están las notas y está el tono y está el ritmo, sino que alguien puede agarrar esa hoja 300 años después y puede interpretar el concierto tal cual. Porque dentro de las partituras puedes tú de alguna forma señalar los silencios, las pausas, los volúmenes. Cuando tú quieres de alguna forma meter una idea etérea en un papel y ese papel es muy limitado, el guión es un área gris, es una herramienta muy limitada para hacer una película. Casi es imposible, de pronto el diálogo puede casi no tener sentido si alguien lee un guión. Es simplemente una idea hacia dónde va. Pero todo lo que realmente es una película que son los silencios, los espacios, la luz, el espacio y el tiempo, esa experiencia, espacio temporal, que es el cine. Eso no lo puedes escribir. No hay herramientas como en la partitura musical donde hay herramientas donde puedes llegar. Aún tú lo tienes que tener eso en la cabeza como una estrategia. Esa parte técnica de un principio, de bajarlo ahí, es medio tortuoso. Y luego ya viene la segunda parte que es la parte técnica de la artesanía, de la parte técnica de la ejecución. Esa es otra. Por eso la música a mí me gusta de alguna forma o me interesa más. A mí me parece como artista en la parte sensorial porque me parece que yo envidio esa posibilidad de poder no solamente manejar las cosas de esta área, de esta parte de teoría, sino también tener una forma de poder imprimir esa idea con todas las herramientas para que nunca puedas ser desinterpretada. Como director, muchas veces llegas a un set y no hay una herramienta. Cuando entras en esta locura física de la producción que es tan deprimente y devastadora para la creatividad donde está lleno de problemas y no hay dinero y se cayó una locación y un actor se enfermó y tú tienes diarrea y todo está mal, dices, ¿de qué era esta nota? ¿qué tiene que ver esta nota con la nota que hice hace dos semanas? ¿cuál era el tiempo? ¿cuál era el espacio? ¿cuál era la poesía? ¿no? Eso, eso, y no existe el papel que te diga, claro, cuando tú estabas en tu cuarto solo aquel dos años escribiendo eso que lo tenías clarísimo, en ese momento se desaparece y no hay nada. El músico en sí sí puede acceder a eso y aparte se mueve dentro de un real donde el ejecutar en sí mismo es, no dependes de tanta gente, bueno, las orquestas filarmónicas evidentemente, claro que sí, también, es una forma de depender de una cantidad de otros artistas, de colaboración, pero sí siento que la música, y en términos de la publicidad lo mismo, o sea, yo me acuerdo que lo que yo gozaba en la época publicitaria era el poder tener una ocurrencia, porque la publicidad es una ocurrencia y poder tener la astucia de poder tener una pequeña idea desarrollada en uno o dos minutos que para mí eran como pequeños cortometrajes, ejercicios de narrativa, tiempo, espacio, de poder tener un ejercicio de sintaxis y de poder en dos minutos poder transmitir algo, ¿no? O sea, una idea, alguna cosa de comedia que en general me gustaba mucho la comedia o algo más sentimental si quieres, pero sí la parte publicitaria que hay siempre los clientes nos odiaban porque era todo acerca de las ideas y nada acerca del producto, o sea, el producto nos valía madres, era básicamente de qué se adaptaba eso y que quedara bien filmado y eran ejercicios, ¿no? Por eso éramos bastante odiados porque la verdad teníamos craftsmanship pero éramos los antipublicistas, o sea, no teníamos idea del marketing, ¿no? Toda esta hora que ya es la ciencia del marketing y cómo vendes una cosa y cómo manipulas a eso, la verdad es que no teníamos mucha área de expertos, no éramos expertos y tal vez no completé la idea de por qué quizá habían sido excluidos porque las agencias se sentían amenazadas y eso apunta al asunto de el control entendido como el control que ustedes ejercían dentro de sus creaciones, no, control entendido bien porque yo sé que tiene una mala connotación, ese control que tú vas a proteger en adelante en casi todas tus películas aún estando ya en contextos muchísimo más grandes, vamos, que difícilmente otros directores, pero bueno, ya me adelanté y te quería aclarar a qué se debía que no lo sabían cuando hablaba porque se sentían amenazados por este equipo tan celoso de sus ideas, ¿no? Sí, era acerca de las ideas no acerca del otro, ¿no? Y creo que, pues sí, también el cine debe de partir de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que te habla a ti? Y a partir de ahí, o sea, el público es importante pero tiene que ir al final, no puedes considerar el público al principio porque tú estás haciendo publicidad, o sea, el público va al final. Fíjate que esa es una pregunta que te iba a hacer hasta el final pero de una vez te la voy a hacer, ¿piensas en el público alguna vez? Hasta el final. Ok, nunca en la preparación de la siguiente película, nunca. No, yo creo que eso, o sea, el decir que no te interesa el público es una posición y es una mentira porque no hay nadie que no, o sea, tú haces cine, o sea, yo no haría cine para mí, si mañana hay una bomba, una, una, explota una bomba nuclear, yo me quedaría solo en la tierra, no haría una película para que yo la viera solito, o sea, no estoy loco. A lo que dice, creo que hacemos cine para los demás y más que para los demás es, es acerca de la frecuencia, ¿no? Yo creo que hay frecuencias, yo creo que la, yo creo que lo que estamos haciendo tú, ahorita estamos tratando de entrar en una frecuencia donde podamos entendernos. Entendernos no quiere decir que estar de acuerdo, entenderlo simplemente quiere decir que yo exprese una idea y que tú la entiendas o la recibas, la percibas y ustedes manifiesten otra, yo la percibo y podemos estar desacuerdo, pero esa frecuencia de comunicación, de poder manifestar o expresar algo es una necesidad vital y yo cuando hacemos cine es una necesidad de poder y si estás en frecuencia pues es delicioso cuando estás en un cuarto con tus amigos, estás en una frecuencia, cuando llegas con alguien que no te entienden, tus papás, tú estás en un problema de frecuencia, yo creo que a nadie le gusta no estar en la frecuencia o no tener la posibilidad de comunicar lo que sientes o lo que piensas, entonces sí es importante evidentemente, pero no puede ser el fin primario. Ok, entonces no lo era en esos años. Desde la publicidad no lo era, por eso me corrían a mí siempre. Ahora, antes de renovar el cine mexicano, que yo creo que es lo que hiciste, que arrancaste el capítulo más reciente del cine mexicano, ya lo habías hecho con la publicidad y años antes ya lo habías hecho con la radio, cuando en WFM, entonces formatos que no existían en el FM y tú me hablabas entonces de que era una radio solemne, era una radio en donde los locutores no interactuaban con el público y el equipo que en ese momento formaban Martín Hernández con quien fuiste a la universidad y que también estaba Charo Fernández, ustedes tres llegaron a cambiar todo eso, entonces para hablar después de cómo tú percibiste qué estaba faltando en el cine mexicano, podríamos decir que también se trató o tuvo sus orígenes en este, a ver, qué está faltando en la radio mexicana, vamos a meterle vida, vamos a interactuar con los radioactores escuchas, hicieron un poco también este barrido de lo que había antes para empezar algo nuevo, ¿no? Sí, yo tuve mucha suerte en ese aspecto porque yo estaba, yo empecé a estudiar leyes y al primer semestre dije qué estoy haciendo y después empecé a estudiar comunicación en la Ibero que era como no estudiar nada, los que estudiaban comunicación eran los que no sabíamos qué hacer en la vida, estudiabas radio 1, radio 2, publicidad 3, maestros muy malos tuve desafortunadamente, tuvo uno o dos muy buenos, pero la verdad tuve una suerte de que una amiga me dijo oye, están haciendo casting de voces en una estación de radio nueva, el director tenía 18 años, era Miguel Alemán, y entonces Martín Hernández que ahora es mi diseñador de audio de todas mis películas, toda mi vida trabajamos juntos, estudiábamos juntos Martín y yo, Martín me había dicho oye, voy a hacer este casting, yo no tenía mucha gana de ser locutor, pero bueno, necesitaba trabajo y él fue y lo rechazaron, entonces voy yo y me aceptan, entonces le ruego, le digo a Miguel que escuchara otra vez a Martín, bueno por fin lo aceptaron a Martín y durante 5 años, muchos de ustedes a lo mejor no habían nacido, pero había una estación de radio que en realidad teníamos la ventaja de que éramos, el mayor tenía 22 años, éramos puros chavos de 18 a 22 años en unas oficinas totalmente independientes en donde podíamos programar y decir lo que se nos ocurriera, entonces imagínate nada más el zoológico que era eso y fue divertidísimo, entonces a mí que mi pasión era la música, yo me hubiera gustado ser músico y pues la verdad es que sí creo que conozco mucho de música, me gusta mucho la música, tengo mucho mejor oído que ojos, digamos, entonces para mí fue como un sueño, o sea de pronto me encontraba con un programa tres horas al día al aire en donde podía poner lo que sea, era un programa ecléctico desde Pink Floyd hasta Rachmaninoff hasta Cumbia hasta y lo que más importante era lo que era lo que se escuchaba entre canción y canción, no era la programación sino era lo que pasaba y lo que pasaba era que inventábamos personajes, había una provocación política de estupideces, cosas astutas otra vez, de provocación, todo el tiempo provocábamos a la audiencia para que se riera, para que, no sé si te acuerdas de muchos pronunciados pero había unos muy simpáticos, había unos que eran todavía, creo que todavía algunos sobreviven, algunos malísimos evidentemente y de vergüenza, otros no tanto, pero era muy divertido para mí y para mí fue un ejercicio de, sin darme cuenta, de tener un público cautivo durante tres horas a través de la música y a través de la palabra y a través de una narrativa entonces durante tres horas tenías que mantener un ritmo, una comunicación y eso fue una escuela para mí, o sea, sin darme cuenta me di cuenta y me di cuenta muy importante de lo que era la música, yo antes de hacer una película si no pienso qué música es, o sea, primero, qué género es, yo imagino una película siempre como un género musical porque tiene que tener un género, tiene que tener unas reglas, tiene que tener y una vez que entiendo si es una cosa o la otra puedo empezar a construir eso y yo creo que eso me lo dio los cinco años en WFM. En WFM, que de hecho tu primera experimentación con imágenes fue cuando sales de WFM para hacer promos para WFM pero promos para televisión. Exacto. Y tú hablabas entonces de cómo era muy frustrante de cómo todas estas ideas que podías tener en la radio porque finalmente ahí no hay un presupuesto que te limite de pronto llegabas con las personas en Televisa para quienes les hacías la imagen corporativa y en concreto para Canal 5 había unos promos muy divertidos seguramente se pueden ver algunos en YouTube incluso algunos aparecen dentro de Amores Perros y tú decías que te frustraba que gente que además eran productores de cine o que relacionas con el cine te decían uy no pero eso no se puede hacer o lo puede hacer Disney pero con un millón de dólares entonces bueno y que te frustraba entonces yo pienso en ese Alejandro frustrado junto al Alejandro que después hace The Revenant pero fue muy irresponsable de mi parte había me acuerdo un promocional en WFM que estaba muy bien producido por Martín Hernández que diseñó todo el sonido en donde era una supuestamente en el periférico creo que lo habíamos cogido en San Jerónimo y no sé qué había habido de pronto en la mañana la gente iba manejando y se encontraba una caja fuerte en medio del periférico clavada con concreto y entonces estaba en medio del carril en medio del periférico entonces empezaba a ser un tráfico brutal y llegaban las autoridades y resulta que adentro de esa caja fuerte enorme había un tipo encerrado que se había encerrado él a sí mismo entonces todo el tráfico se oía el tráfico entonces empezaban a entrevistar a la gente ¿qué pasa? pues este imbécil no sé qué entonces entrevistábamos al tipo de adentro y se oía entonces se manifestaba antisocialmente políticamente empezaba a mentar la mala al presidente entonces y la gente estaba tan bien producido que la gente se lo creyó porque decíamos y ahora vamos aquí con este entonces íbamos y entrevistábamos a más gente y era helicópteros y ahora vamos a entrevistar al licenciado tal y como no había internet no había social media decíamos y ahora vamos a entrevistar al licenciado Godínez de la delegación Benito Juárez que no sé qué yo creo que es imbécil porque vamos a mantener entonces no ya llegaron los militares empezamos a crear una historia a lo largo de todo el día en donde la gente se empezó a desviar y nos habló la procuraduría y nos habló y nos cancelaron nos cobraron una multa impresionante pero fue un desmadre porque realmente generamos un teatro de radio increíblemente producido por Martín yo lo escribí Martín Loesuit de verdad fue genial entonces yo quería hacer un comercial de eso y evidentemente habíamos hecho un par de comerciales y siempre me frustraba porque de los directores que llegaban siempre las ideas quedaban medio si era así pero no era así entonces yo muy envalentonada y responsable y estúpidamente dije bueno voy a empezar a dirigir yo sin saber dirigir evidentemente que aún todavía uno aprende todos los días y así empezó por frustración no por virtud ni por estudio sino por necesidad y esa es la pregunta al final la frustración ha sido un motor a lo largo de tu de tu carrera que te diga alguien esto no se puede como no se puede si se puede si exactamente si yo creo que es importante en un momento dado tomarle riesgo porque yo en lo personal siento que el conocimiento es es importante pero este pensé que alguien estaba hablando estoy oyendo algo o estoy medio loco el conocimiento es importante pero creo que el cine es más bien un acto de es un acto de necesidad o sea yo creo que yo creo que yo hablaba de mentoría porque un mentor no es un profesor un profesor te enseña conocimiento y el conocimiento está en el internet o sea literalmente uno puede leer el libro de ABC de cómo hacer no o sea el cine en realidad no tiene mucha técnicamente en realidad el cine es un arte bastante simple eso es verdad no es verdad técnicamente no es un arte complicado de verdad o sea siento que es un arte que en un momento dado puede ser muy bien entendido fácilmente pero si te enfrentas a unos problemas enormes sí claro pero por eso hablo yo de que hay de alguna forma una necesidad que tiene que llegar a una sabiduría interior creo yo tiene que ver algo con una que trasciende el conocimiento técnico la técnica es la parte más tortuosa yo creo que la mejor en ese sentido o sea si fuese química cuántica te diría ahí sí hay un problema de dificultad siento que el cine como arte en sí tiene evidentemente una gran responsabilidad yo tuve un mentor que fue Ludwig Margules que fue el director de teatro polaco que tuve la feoerte de estudiar tres años con el teatro y Ludwig sí era una persona que sí me dio a mí la conciencia cuando yo empecé a dirigir empecé a dirigir irresponsablemente y tomé la posición y la batuta de un director y comandando un grupo importante de gente y aprendí aprendiendo o sea literalmente prueba y error entonces tuve la práctica como maestro pero llegó un momento que sí me sentí evidentemente muy limitado porque es como cuando tocas guitarra tú solito empiezas a tocar puedes tener cierto talento pero te quedas en las mismas tres notas el do mayor no avanzas de ahí ya todo lo demás conocimiento estás cegado entonces yo entré deliberadamente y de hecho teniendo éxito todavía como director de comerciales yo entré porque me sentí muy limitado y entonces tuve la fortuna de encontrar a Ludwig y sí Ludwig más que nada más que el conocimiento técnico es la conciencia del director en el sentido de que Ludwig nos decía tú si no sabes si no sabes de teatro si no sabes de amatruje si no sabes literatura si no sabes fotografía si no sabes arquitectura si no sabes de danza si no sabes de música o sea o sea si tú no llegas a un set preparado más preparado que todos los que están alrededor tuyo y sabes todo lo que tienen que saber ellos y tú no sabes lo que es un espacio arquitectónico y no sabes lo que es un tono musical o no sabes lo que hace una luz con un actor o no sabes la atmósfera que queda si no sabes él siempre dice una cosa hay tres preguntas que un director se hace siempre fumando su pip un actor debe estar sentado parado o acostado esa es la gran pregunta del director entonces yo me hago de Chávez y ahora lo entiendo o sea lo que estaba diciendo es una escena cambia si un actor está sentado parado acostado cambias toda la escena o sea toda la intención la tensión la fuerza el personaje o sea decir es cada una de esas preguntas y cada una de esas digamos otras artes que involucran el arte del cine si no conoces cada una de estas cosas bien y tienes la capacidad de asociación de cada una de estas cosas cómo funcionan unas con las otras y cuál es el resultado de esto y no llegas al set con una estrategia para bajar toda esta teoría y este conocimiento y lo aplicas a una estrategia de ejecución es como decía Margules esas personas se deben ir a otro lado del planeta o hacer otro tipo de oficios como contaduría y así destruía a la gente y era durísimo o sea destruyó vi cuántas vidas destruyó Margules para bien porque nos hacía las críticas más rudas bueno luego vamos a hablar de la destrucción para bien como tema pero a lo que voy es que sí siento o sea estoy hablando de alguna forma contradictoriamente el cine técnicamente es fácil pero es extraordinariamente difícil por lo mismo que estoy diciendo o sea fácil en el sentido de que qué vas a filmar el plano abierto el two shots el close up el over the shoulder o el plano secuencia es decir lenguaje la gramática visual es bastante accesible está en todos los libros puedes ver videos de cómo hacer tu película hay guiones para manuales para hacer guiones manuales para hacer y lo haces en realidad funciona lo que yo digo es que la batalla está dentro de uno mismo eso es lo que yo digo y eso no se aprende eso nadie te lo puede enseñar quizá un mentor te lo puede descubrir a lo mejor un mentor te puede sacar lo mejor de ti mismo a lo mejor un mentor te da la confianza para verlo pero eso no lo puedes aprender en ninguna escuela ni en ningún libro esa es la parte más misteriosa y en tanto tú ya tenías esta inquietud decías que ya no te bastaba contar una historia en un minuto estabas pensando en hacer un largometraje por cada persona que dice que está pensando en hacer un largometraje después hace Amores Perros imagino pero que una que querías tener una experiencia previa un corto o un mediometraje y no hiciste eso sino que hiciste quizá ustedes no lo saben ahora que están tan de moda las series de televisión casi como sustituto del cine la primera persona que hizo una serie filmada en cine para televisión fue Alejandro fue en 1995 fue detrás del dinero una serie que hablaba de un billete que pasaba por distintos manos ese era el esquema y vamos también en eso diste un paso que nadie había dado si es que yo traté hay dos cosas que son muy paradójicas en mi creo yo o sea digo si intento ahorita que me estás platicando de todo esto que estoy tratando de poner un poquito en perspectiva ahorita lo que estoy viendo es que yo había como dos naturalezas por un lado había una naturaleza rebelde en mí de iconoclasta de atreverme a hacer lo que no sabía hacer y como clásico adolescente de decir yo hago a mí no me dice nadie como ya sabes ese tipo de actitud que es necesaria por otro lado también es verdad que si tuve siempre y creo que ahí Margules fue importante importante porque creo que la conciencia del director el decir aquí no vengas a mandar a nadie si no conoces más que todos los que están alrededor porque es una colaboración es un arte colaborativo para construir una catedral se necesitan muchos artesanos y tu eres uno más de ellos y si tu vas a comandar esta obra más te vale que conozcas muy bien de lo que es inventación de lo que es o sea decir esa conciencia y también la confianza uno de cuestionarte todo el tiempo pero también tener la confianza de responderte cada una de estas preguntas pero con mucha humildad y veneración al arte y en ese momento yo me hago cuando yo estudié con Margules si me di cuenta de la ignorancia que yo tenía de ser director o sea si tenía el ímpetu tenía las ganas tenía la energía tenía pero creo que es muy importante reconocer la ignorancia porque si no reconoces la ignorancia entonces no dejas entrar al conocimiento si tu crees que ya lo conoces ya lo sabes que eso es una también puede ser una enfermedad de la juventud de todos los que fuimos jóvenes también tuvimos esa cosa de que yo ya lo sé y a veces reconocer la ignorancia es bueno porque entonces un momento dado puedes dejar entrar otras cosas y yo me di cuenta que yo no podía hacer una película todavía y entonces para mí los comerciales deliberadamente se convirtieron en ejercicios animatográficos para mí en donde yo conscientemente Rodrigo Prieto con el que fotografié Amores Perros que era mi fotógrafo trabajábamos juntos y Brigitte Brock era la directora de producción o sea el equipo con el que hice Amores Perros yo estuve ejercitando con ellos cortometrajes durante 10 años eran cortos de 2 minutos 1 minuto entonces cada comercial se convertía en un ejercicio de estilo de buscar herramientas de buscar gramática entonces fue algo que deliberadamente me ayudó mucho a mí tuve una escuela que además salía al aire y tenía feedback de la gente la otra cosa es que lo de detrás del dinero como tú dices yo recuerdo que yo ya había dirigido ya llevaba 7 años dirigiendo tenía muchas horas de set digamos los comerciales eran decentes se contaban pero yo dije antes de hacer una película tengo que saber que puedo hacer una escena de más de 3 minutos que se sostenga y que tenga un mínimo de calidad entonces yo me hago que escribí el primer capítulo de una serie era una serie que yo se la propuse a Televisa en aquel entonces que todo lo hacía evidentemente y lo sigue haciendo en video pero les propuse una serie que fuese una serie que se llamaba Detrás del dinero y el plot era simplemente que era un billete que un día tenía un cuate y le robaban el banco entonces ese billete lo acababan en manos de un ladrón y el otro capítulo era del ladrón que se había cobrado el billete luego lo recuperaba un niño entonces íbamos siguiendo al billete y a los diferentes personajes que agarraban ese billete y contábamos un capítulo por cada personaje que este dinero como iba viajando y eran podía tener diferentes géneros comedia drama thriller lo que sea y yo quería invitar a puros artistas y directores latinoamericanos de habla hispana o sea españoles y toda Latinoamérica y que cada uno hiciera un capítulo eran 10 capítulos esa era mi idea era una como serie de las de ahorita la verdad y era en cine me dijeron pero como en cine iba a costar 100 mil dólares me dijeron aquí por 10 mil dólares hacemos dos capítulos de telenovela en video le digo bueno pues entonces que las haga otros me aceptaron que fuera así como una entonces hice la primera serie el actor era Miguel Bosé y yo me acuerdo que todo todo lo hicimos de gratis de hecho Miguel Bosé estaba grabando un disco en Inglaterra era cuando Miguel Bosé era como muy famoso muy lindo me dijo vale va yo te lo hago y la cuestión que este mi único interés y mi único meta de esa serie era yo dije si hay una escena una sola escena que tenga veracidad que tenga verdad que yo diga me la creo creo que mi siguiente paso será hacer un largometraje y acabé la serie de una hora y hubo una escena que si me gustó me autosugestioné y dije no está tan mal esa escena no está tan mal y era una escena medio complicadilla y este era Claudette Mayer me acuerdo este Damien Alcázar era el policía este en fin está en Youtube ah si no lo digas es vergonzoso ni modo ya estamos en ese mundo pero 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 había una escena que me gustó y dije sabes que si puedo hacer una escena de 5 minutos pero de verdad cuando yo llegué a hacer Amores Perros yo ya llevaba 12 años dirigiendo o sea eso es lo que creo que la gente no entiende porque pues si yo no hubiera podido haber hecho películas si hubiera tenido 20 años al menos que hubiera sido Orson Welles y no soy Orson Welles hay Orson Welles hay uno es que es muy impresionante el fenómeno Amores Perros vamos yo lo yo lo viví la vez que se cuando se estrenó en el teatro Metropolitan era un teatro lleno y todos los espectadores nos quedamos mudos no habíamos visto nada parecido en el cine en el cine mexicano hace una semana ahora que empecé a ver tus películas otra vez volví a ver Amores Perros me removió todos estos recuerdos y dije a ver qué es es una es una cosa de nostalgia quién más ha visto esta película más allá de decir que conoce Amores Perros entonces puse en redes sociales qué los marcó de Amores Perros la vieron la vieron en su momento la vieron después y esto fue hace una semana y media y hasta la fecha hasta el día de hoy me siguen contestando con escenas precisas diálogos que se acuerdan de memoria las canciones momentos una cosa impresionante impresionante yo la verdad porque muchas veces decimos ay sí la película la recuerdo pero incluso creo que hay personas que te pueden decir vi una película el año pasado no recuerdan una película como dejó Amores Perros el recuerdo en tanta gente entonces más allá de que ya tuvieras vamos el oficio seguramente o no lo sé es lo que quisiera que nos contaras viste alrededor y te pasó o no algo semejante a lo que te pasó en el radio es decir está faltando algo en el cine mexicano no está llegándole a las personas no está tocando a las personas porque creo que Amores Perros es lo que hace te toca en todos los sentidos vamos interactúa contigo visualmente sonoramente y a través de eso pues también sientes que estás ahí que estás oliendo los lugares que estás tú sentiste que estaba estancado el cine mexicano o no o de dónde de dónde vino Amores Perros pues mira la verdad es que no fue un proceso así digamos consciente de decir ah voy a llenar un espacio que no existe sino simplemente también nace de una necesidad personal mía de hacer una cosa que venía desde adentro visceral yo quería que fuera una película sensorial todo eso que hablas de los olores yo estaba obsesionado que las paredes olieran de hecho se burlaban mucho de mí Gabriela Diak y Brigitte Brock que era directora de vestuario de producción siempre las texturas y los acabados finales de las ropas y todo decía esto no me lo creo esto parece de set esto parece de cine este y esa verdad es lo que yo trataba de que si alguna fuera fuera sensorial fuese verdadero pero lo verdadero la verdad es que no existe las cosas no tienen verdad las cosas solamente tienen una certidumbre emocional esa es la verdad yo creo que cuando tienen una certeza emocional las cosas son resuenan no tienen que ser históricamente correctas o en verdad la verdad radica en la resonancia emocional porque hay una hay una hay una verdad emocional de alguna forma yo creo que en ese sentido yo estaba interesado en esa inmediatez emocional de que esa escena no se viese como cine con esa distancia de la ficción sino que sino que pudieses tú participar por eso el olor por eso la música por eso las texturas de la música como Gustavo Santolaya también trabajamos mucho en eso o sea esconder el artificio el cine es artificio lo sabemos pero hay que esconderlo en esa película para mí era ese realismo inmediato que las cosas se vieran como son y de verdad hubo mucha obsesión en ese detalle yo creo que tengo la obsesión del oficio del artesano o sea el acabado tiene que ser japonés y quisiera interrumpirte aquí porque a propósito del diseño de arte y del diseño de producción que creo que siguen siendo áreas a veces un poco descuidadas en el cine mexicano y que ustedes que van a ser directores Amores Perros es una lección maestra en eso tú ves la casa en la que viven Octavio su hermano y Susana y no necesitas casi saber nada más de sus vidas más que ver los cuartos como yo creo que ninguna película bueno ya no quiero hablar en generalizaciones porque luego te metes en problemas pero 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 el diseño de arte el diseño de producción que siempre has tenido en tu experiencia porque definen a un personaje no necesitas a veces ya contar una historia previa de un personaje para hacerle al espectador saber todo de su vida tan solo en la habitación en la que está ¿cierto? Sí es que ese es el ese es yo creo que es el para mí fue eso una cosa obsesiva fue una cosa que me mi referencia con el cine mexicano es difícil porque la verdad es que cuando yo estaba joven el cine mexicano tuvo una época muy terrible la verdad o sea de los 70s 80s 90s fueron épocas muy difíciles para el cine mexicano en donde realmente existía un gremio de pocos directores que eran premiados para hacer películas había sindicatos muy cerrados todas las posibilidades que tienen ustedes eran impensables en aquel momento o sea cuando yo tenía su edad había siete directores que tenían todo el presupuesto el poco presupuesto que había este se tenía que filmar con cámaras de cine gigantes que solamente y con unas luces del tamaño de todo este cuarto para que hubiera exposición y costaban un dineral y la exhibición era casi imposible y tenías que ser parte del sindicato y o sea decir era realmente una estructura una jerarquía yo me acuerdo que a los 18 años yo quise trabajar una productora de cine con Pelayo Gutiérrez que en paz descanse que fue mi productor 20 años amigo mío que él tenía su tío era dueño de una productora pero era películas de estas de prostitutas y de ya sabes porque había un tipo de cines el de los capataces enamorados de las indígenas o había el de las prostitutas y ese fue el cine que me tocó a mí o sea muy pocos autores había y a veces eran muy indulgentes pero no había una gran variedad la clase media estaba desaparecida nadie hacía películas de la clase media o de la clase burguesa eran como pecado entonces no había una representación por lo menos de las cosas afortunadamente había la Cineteca Nacional que había grandes muestras y había cine de arte y entonces teníamos oportunidad lo que hablamos Guillermo del Toro Alfonso y yo nos fuimos beneficiados de esa hambre que había de buen cine nacional nosotros de alguna forma tuvimos la fortuna de poder voltear hacia el cine del mundo y ver mucho cine no solamente americano sino de todo el mundo que había realmente en las muestras de cine y en varias salas de cine que había de arte entonces eso fue interesante mi relación con el cine mexicano fue difícil en ese aspecto pero para mí yo lo que quería retratar era lo que yo de alguna forma sí conocía o sentía cercano y con ese México que yo sí viví urbano porque yo nací en esta ciudad viví toda mi vida aquí y esa ciudad si la conozco sí sé cómo huele sí sé cómo se ve sí sé cómo se siente y eso para mí fue muy importante fíjate que en estas respuestas que me llegan y me siguen llegando yo siento que ahora Amores Perros antes la pensaba como la primera película que hizo esto pero ahora ya veo que es también la primera película de los espectadores su primera vez de algo me hablan de que fue la primera vez que oyeron que escucharon sonidos en la película en la película mexicana más allá de la música que es otro tema del que vamos a hablar dicen que es la primera vez que se dieron cuenta de que las películas mexicanas sonaban de verdad es que había muy malos sonidos la verdad es que los cines eran muy malos esa es la verdad y si las películas mexicanas sonaban normal Amores Perros suena muy mal hoy en día si la pongo en un cine yo no la aguantaría no pero vamos el cuidado bueno en esa época pero esa época en el 2000 cuando la mezclé me hago que la mezclé en un estudio espantoso chiquitito en Los Ángeles que no teníamos un peso Martín Fernández y yo y era la época que el sonido análogo estaba empezando a transformarse en audio digital entonces era una combinación espantosa si ahorita yo hace 20 años no veo la película yo nunca la volví a ver yo estoy seguro que si la veo me voy a vomitar o sea porque el sonido en esa época era lo mejor que había pero es espantoso te digo que no es Marco una directora de cine que respondió a las preguntas que es Alejandra Márquez a ella que es la directora de las niñas bien me contestó para mí es una película que me enseñó que es el punto de vista que le impresionaba mucho poder estar en el punto de vista de los asaltantes y por lo tanto por ejemplo ver a los asaltados y alguien me decía también ver como ver el punto de vista de los perros entrando al coliseo de perros le llaman pero bueno también eso supongo que es lo que tú decías hace un minuto que fue romper con este cuadro estático en donde estamos viendo un plano general para meter la cámara hasta todos los rincones y convertirte en personaje de la película si la verdad hubo mucha búsqueda en ese aspecto cinematográficamente yo creo que hay también un crédito para Guillermo Arreaga el guión también creo que tuvo una muy buena construcción dinámica en las historias para poder realmente disectar los puntos de vista y estar también del lado de las historias ganadores perdedores intermedios y luego en la gramática visual desde el punto de vista para mí una de las preguntas más difíciles como director para mí siempre es desde qué punto de vista el punto de vista parece mentira pero cuando uno lo pierde como director lo pierde el personaje y lo pierde el público entonces cuando tienes una escena de tres personajes en un cuarto parece mentira pero desde qué punto de vista lo vas a filmar aunque tu personaje principal sea este pero en ese momento por qué dónde vas a poner la cámara y ese centímetro de izquierda o ese centímetro de la derecha cambia toda la emoción de una escena o sea tú realmente puedes estar del lado de alguien o entender a alguien o alejarte de alguien y decir tantas cosas con poner la cámara aquí o yo te la pongo aquí ya dije dos cosas distintas y eso esa pregunta es para mí lo que casi no me hace dormir antes de filmar siempre digo está bien el punto de vista y en Amores Pero sí me acuerdo que tuve una obsesiva trabajo de punto de vista o sea toda la película la storyboardé cosa que no hago ninguna película allá pero sí Amores Pero está storyboardada cada cuadro porque anticipadamente yo estaba obsesionado de decir a ver aquí desde acá en la escena de la persecución todo estaba o sea todo estaba storyboardado porque yo quería llegar al set con una clarísima gramática visual de poder digamos no de pronto no teníamos dinero entonces fue una producción bastante accidentada entonces no quería de pronto hundirme en los problemas de producción quería tener mi partitura musical que era mi storyboard de una pobreza espantosa pero quería tener mi partitura para no perder las notas ahora en esto el punto de vista que te hace estar de lado o no de lado de un personaje y demás algo que a mí me llama la atención de todas tus películas y que empieza con Amores Perros es como ningún personaje es del todo bueno ni del todo malo es una película que entre muchísimas cosas habla de actos y consecuencias y que creo que también también sin generalizar hasta ese punto hasta ese punto del historial del cine mexicano además contando el peso que ha tenido el melodrama en el cine mexicano y después en las telenovelas siempre se habían manejado se habían manejado narrativas de buenos y malos de víctimas y de villanos y creo que Amores Perros rompe también con eso ninguno de sus personajes vamos todos tienen cola que les pisen por así por así llamarlo y creo que eso también permitió una identificación enorme con los espectadores ninguno es un héroe ni ninguno es un villano todos se enfrentan a situaciones y todos toman decisiones equivocadas la mayoría de ellos pero no es una película de castigos sino de responsabilidades hasta los perros también son ambivalentes asesinos al final también si la verdad es que la ambivalencia fue parte muy importante yo creo que eso también tiene que ver mucho con el trabajo con los actores la verdad o sea por ejemplo la elección de Emilio Echeverría como el chivo para mi fue muy importante porque el chivo jugaba este papel del tipo que vive en la calle y el recoge basura que normalmente siempre son digamos retratados como estos hombres así malos pero yo me hago cuando yo propuse a Emilio Echeverría yo me hago que vi una obra de Emilio Echeverría que se llamaba Los Perdedores una obra de teatro creo que dirigía a Daniel Jiménez Cacho en aquel entonces y era una obra de un de un hombre mayor con un chavito de 15 años que estaban montados en un billboard y la puesta de escena era tú estabas en el teatro y había un billboard y ellos estaban de hecho de espaldas al público pintando un billboard durante 30 minutos y estaban hablando el chavito y el señor y te enterabas que el papá del chavito se había muerto el papá era el mejor amigo del papá del chavito y en esa plática casual resultaba que el chavito sabía que este hombre se había acostado con su madre y era la razón por la que había muerto el padre una cosa así como de una sutileza de puesta en escena de espaldas y era emocionantísima yo no había visto nunca a Emilio Echeverría actuando en teatro él era alumno bueno también pupilo de Ludwig Margules trabajó mucho con él Emilio y dije ¿quién es este actor? qué monstruo de actor o sea si me hizo sentir eso con sus espaldas y Emilio tiene una característica aparte de ser un brillante actor él era contador de Televisa entonces tú veías a Emilio y Emilio traje corbata un tipo impecable elegantísimo un contador financiero y cuando yo lo brindé dije ese va a ser el chivo dijeron ¿este es el chivo? ¿cómo? tiene una cara medio galana y dije sí, este es el chivo es que lo tienen que ver actuar este güey con las espaldas me habló nadie me creía me acuerdo que decía no puede ser este no puede ser un por diosero ¿y qué pasa? lo que pasa es que la nobleza en la mirada de Emilio habla de un hombre que no es un asesino nada más es un asesino que tiene una bidimensionalidad que yo no tengo que hacer mucho simplemente ves Emilio y te das cuenta que es un tipo con una con una dimensión más compleja que lo que el rol o la lo que la acción de una película de matar a alguien en la espalda dices puta es un asesino pero el casting común hubiera sido el clásico güey con cara de ojete que no lo puede salvar porque tiene cara de ojete pero la cara de Emilio hablaba de una dimensión que yo no tenía que hacer nada más que tú mismo decías este güey ¿de dónde viene? es como cuando ves los por dioseros en la calle que es este cuate que interesante que está haciendo comiendo basura la historia de él está en su rostro la historia de la vida de cada uno de nosotros está en nuestras arrugas eso es lo que te habla mucho más de lo que puedas tú decir y ese tipo de trabajo creo que es importante también esta ambivalencia creo que para mí el casting fue muy importante lo mismo con Gael que no había actuado y Gael pues lo vi una vez hice un comercial con Gael que era un comercial donde era una estupidez una campaña que me encantaba de WFM de la estación de radio hice yo los comerciales y era un comercial que era en silencio entonces hice un comercial con Brigitte Bro que hicimos microsets chiquititos con un lente angular así con un 8 milímetros y llegó este chavito que tenía 17 años Gael y lo único que tenía que hacer era estar sentado en una cama y empezar a llorar y ya y luego cerraba la cámara en un logo que lo había escrito en su cuarto que decía WFM era súper abstracto pero luego cuando le puse la cámara estábamos Rodrigo Prieto y yo le dije ya viste los ojos de este güey se ven como púrpuras entonces yo me hago que dije que ojos tiene este güey entonces le pusimos una luz y los ojos de Gael se veían púrpuras como Elizabeth Taylor o sea que decía que raro color de ojos y luego con su cara de lobo dije que buena cara de lobo tiene este güey está medio no se vieron la película de Le Samurai la de Alandelon no sé si la han visto la película de Melville no la han visto una de mis películas favoritas tienen que verla se llama Le Samurai el Samurai es de Alandelon y no hace nada Alandelon más que estar caminando todo el tiempo y dije este güey es como el Samurai y este entonces bueno yo me quedé como en la cara de Gael y me hubo que dije cuando hago una película mexicana voy a usar ese chavo ya está en Londres y estaba en Londres y luego ya me mandó ahí este me mandó ahí este hicieron trampa creo hicimos trampa le mandé una no lo dejaban salir del colegio dijimos que tenía una enfermedad este tenía un virus mexicano en el estómago y los profesores dijeron lárgate de aquí que vas a enfermar a todo mundo y así le dejaron el permiso pero también la cara de Gael fue algo que me que dije este güey es el que para mí representa porque no era el guapito nada más sino tenía esa cara así como de lobito como dijo de la chingada pero con cara de niño bueno porque dices no este güey es un mojete en realidad pero no entonces tenía la cara del hermano bueno que se acuesta con la esposa de su hermano y dices ay cabrón claro este güey si lo puede hacer en fin creo que el rostro de la gente dice tanto más que lo que puedas tú escribir y que se da esa evolución del personaje de Gael en la película una de las secuencias que la gente más recuerda es este montaje de escenas que tiene como fondo lucha de gigantes y que a mí me impresiona porque es el momento en el que Gael se ve en bueno el personaje de Gael se ve en el espejo y se reconoce capaz de hacer todo lo que va a hacer porque en ese momento se convierte pues como el Kofi también en un perro de pelea y esto no sé me da pie para hablar del uso de la música algo que tú me dijiste alguna vez que habías no me lo dijiste a mí se lo dijiste a Rodrigo García en una entrevista que elegiste o que te acercaste a Lynn Feinstein porque era a quien secretamente veías en su programa de radio cuando tú hacías WFM vamos Lynn Feinstein era locutora de Rock 101 era la estación rival de alguna manera y entonces hablando de esto de la colaboración de la gente que admiras aunque sea porque está en otro equipo pero que llega el momento dices la quiero de este lado el uso de la música de las canciones que hicieron Lynn y tú en esa película también fue muy novedoso generalmente se usa la música todavía tanto la la música incidental como los soundtracks muy para para subrayar lo que ya está dicho en las imágenes y eso en mi opinión es un poco obvio y en cambio ustedes contrapunteaban las escenas nos platicas de eso sí otra vez como te dije para mí la concepción de una película tiene que ver mucho con el género musical que va a ser para mí Amores Perros siempre fue tenía que sonar la película como Sticky Fingers Rolling Stones para mí ese álbum es un álbum mítico y el sonido de Rolling Stones que hoy todos los chavos de hoy quieren hacerlo o sea los Minami Dutch y todos estos güeyes japonés quieren hacer esta cosa psicodélica pero así sonaba ese disco yo quería que Amores Perros fuese eso esa guitarra es distorsionadilla pero con esa con esa textura y para mí esa era la coloratura de esa película entonces para mí tuve la suerte de en los ochentas empezó a desarrollarse el cine el cine la música pop y rock latinoamericana en Argentina y en España empezaron grupos como Soda Stereo Radio Futura o en este caso Nacha Pop Charlie García y en México empezaron a salir los grupos como Café Tacuba o Los Caifanes o sea a mí me tocó un poquito el inicio de la época digamos del pop y del rock que empezó a explotar en español que antes no existía que era espantoso y todos estos grupos estaban en boga y a mí me tocó digamos ponerlos en el radio entonces yo tenía un buen conocimiento de hecho a Nacha Pop y a Radio Futura los traje yo como promotor a conciertos aquí en la en la Plaza de Toros México y conocí a Antonio Vega que desafortunadamente murió hace como cuatro años que era adicto la heroína no pudo salir nunca de eso pero era un poeta y esa canción siempre fue muy importante para mí entonces esa selección de Amores Pedro la hice a ese profesor y Lean que era evidente competencia de Rock 101 que también tiene un gusto exquisito y un gran conocimiento a mí lo que se me ocurrió fue decirle a Lean que ella que tenía todos sus amigos que ella tenía todos los amigos de estas bandas que cada una de estas canciones hiciera una canción ex profeso para la película y hubo no sé cuántas canciones que se llamaban Amores Perros escritas por Julieta Venegas por Eli Guerra todos estos que eran chavos en aquel entonces emergiendo incluyendo Los Tacubos Control Machete hicieron una canción ex profeso y ella me introdujo a Gustavo Santolay y yo había editado la película cuando yo estaba editando Amores Perros yo no tenía dinero para música bueno y aparte no tenía música que hice desde antes sino yo estaba viendo y la hice toda la película la edité con Ray Cuder el soundtrack de París Texas que seguramente lo conocen y a mí París Texas la música de París Texas me parece una música exquisita me parece uno de los mejores soundtracks que se han escrito para mí entonces Ray Cuder hizo esa película y yo estaba editando Amores Perros con esa música y una vez que acabas de editar una película y has oído durante seis, ocho meses esa música con esas imágenes es muy difícil después extraerla y dije puta ¿quién va a ser ahora esa guitarra? ¿quién va a ser estas atmósferas? ¿quién va a ser? entonces Castilla 40 mil y nadie todos eran esos pianitos espantosos música como y yo decía ¿qué va a ser? entonces me dice oye hay un cuate que se llama Gustavo Santolaya que es un productor de los Takus y me acuerdo que me voy a Los Ángeles y yo nerviosísimo y yo con un VHS y llego a casa de Gustavo ahí en Silver Lake hola, hola, hola y él no podía tenía 40 discos en producción 40 conciertos era big deal entonces le digo y nada más ve esta película ok entonces me voy afuera empiezo a fumar 20 cajetillas mientras la vi este güey y a la media hora sale mi C ya ahí me dijo ok la acepto no tengo mucho tiempo pero vamos a hacerla y empezó a hacer la música de eso con la guitarra distorsionada con un tema y de alguna forma ahí empezó la relación con Gustavo y la amistad entrañable ese final de Amores Perros con el Chivo caminando con Cosi a la distancia con la música con la música y ese y Gustavo tiene un estudio en Los Ángeles pequeño pero tiene yo le llamo el Post Chernobyl estudio porque está todo lleno de mierda es una cosa increíble o sea puros pedazos de lata pero agarra un tubo de PBS de plástico y y le pone un delay entonces es un sonido que te llega como en un lugar rarísimo y y todo lo que toca lo toca con dos notas pero esas dos notas es como Ryuchi Sakamoto que tiene esa habilidad de tocar la nota es como un acupunturista musical el minimalismo puro pero que no necesitas más que esa nota era un poco como hacía Teatro Margul o sea con lo mínimo la economía de los medios utilizada en lo máximo y descubrí a mí a Gustavo fue como un descubrimiento igual es una revelación de podía él de alguna forma llenar musicalmente eso que necesitaba y no podemos dejar de hablar de Amores Perros sin hablar de la foto de Rodrigo Prieto y de esta fotografía granulosa documental pero a la vez no hay momentos en que casi abandona el realismo y que es una fotografía que además marcó escuela no sé cuántos años después se seguían haciendo fotos en películas con la foto parecida a la de Rodrigo Prieto esta paleta verdosa ¿cómo llegaron a eso? también era un riesgo ¿no? fíjate que hicimos varias campañas de publicidad que me corrieron dos de ellas que hicimos ejercicios para llegar a esa fotografía porque en aquel momento básicamente lo que hicimos en esa época que estaba prohibido en Estados Unidos por la cantidad la cantidad de químicos que hace es que de alguna forma le quitas la plata a la película entonces fumamos en una emulsión en 35 milímetros y es el silver print o sea decir teníamos una emulsión que que la el el contraste de Amores Perros y la coloratura de Amores Perros hoy hoy es un poco medio instagrameara ¿no? o sea hoy tiene esta cosa como del filtro que pones baratos en los teléfonos pero hace 20 años era como wow porque esta película que llegábamos a los laboratorios y todos los gringos decían what the fuck looks great man what is this o sea como que no entendían por qué se veía tan bien porque las los tonos de las pieles no eran magentas porque en aquel entonces como ahorita todavía los laboratorios eran mucho más limitados nada más eran rojos amarillos azules contraste más o sea había muy poca movilidad no había como la corrección de color hoy es exquisita ¿no? ya los contrastes los rangos que hay para corregir la película hoy son alucinantes la posibilidad que ustedes tienen ahorita de corregir pues es infinita había tres decisiones que tomar entonces muchas veces las copias se veían amarillosas verdosas pero cuando le quitábamos la plata hicimos esta corrección de color que fuera como muy novedosa y hicimos varias campañas para hacer eso antes y probar cuál era exactamente el contraste necesario entonces fue muy bonito tener una película que tenía una pues una textura como muy particular que sí retrataba México muy bien además México como tiene este smog no tiene esta cosa de ya sabes del aire puro y el cielo azul sino tiene esta cosa siempre como jesi y ese ese proceso hizo que todo se veía como plateado había como una cosa plata en los azules en las ventanas entonces nos enamoramos de ese eso que ahorita no lo haría nunca en mi vida lo hice nada más en 21 gramos luego ya no lo voy a hacer porque ya empezaba a estar como yo saturado se veía como muy estilizado pero para esa película creo que funcionó como llegar a a la piel de la película o sea esa piel creo que fue muy acertada en ese momento lo mismo tenía la música este y había una fue un momento que Rodrigo y yo hubo una película que para mí fue muy importante que se llamaba Breaking the Waves de Lars von Tears y hay un fotógrafo que yo siempre fui fan de él que se llama Robbie Mueller que no sé si conoce su trabajo pero Robbie Mueller es uno de los fotógrafos que más me gusta de hecho hizo Paris, Texas con Bean Benders pero en Breaking the Waves es cámara en mano y es una cámara enloquecida digo no muy diferente que la quiso Godard y toda la la nueva ola francesa ¿no? de ta 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 pero esta era radical con un como grano especial muy extraño que lo procesaron en ese caso había también una película que se llama Man Bites Dog no sé si la vieron una película francesa en blanco y negro entonces ese trabajo de cámara pero sobre todo el de Breaking the Waves me acuerdo que fue un trabajo que a mí me influenció mucho para tener esa muscularidad el músculo de la película creo que estaba muy basado en eso entonces desarrollé toda una técnica de filmación que era tortuosa para poder editarlo de esa forma que era una múltiple cobertura que yo le llamaba reversa en donde empezaba un diálogo acá paneaba para acá paneaba para acá y luego al revés empezaba la escena y ahora empezaba con el otro personaje y los panes eran totalmente contrarios entonces eso en la edición me dio una capacidad de siempre ir de izquierda a derecha o de abajo para arriba como se me antojara y que parecía como que había miles de cámaras pero como que parecía que todo era como inmediato como accidentado como no o sea como que no había una precisión había pero la película es absolutamente de una gran precisión que parece imprecisa y como inmediata y la operación de Rodrigo Prieto es alucinante porque agarrar una cámara que todavía estaban muy pesadas la filmamos con una reflex que era no que número era pero una cámara pesadísima el foco de Arturo Arturo Sandoval que es un foquista o sea iba corriendo Rodrigo y le hacía así y el foco aquí y yo decía puta pinche Arturo o sea era literalmente imposible entonces sí tuve un equipo muy cabrón o sea sí creo que la operación de cámara de Rodrigo porque además a mí a veces me pasa ya con la cámara en mano que ya no me gusta mucho la verdad el problema es que se ha abusado de la cámara en mano y la cámara en mano ahora ya es como de digo siempre ha sido un poco después de los franceses fue un poquito medio videoclipera pero si no se utiliza bien es un poco innecesaria porque la cámara en mano siempre como que está moviendo ¿para qué te mueves? está hablando ¿para qué estás así? como para suplir sí como para darle un poquito de energía y eso me caja pero lo que creo que tiene Rodrigo es que tiene ese pulso en donde está respirando con la cámara y la llegada cuando alguien agarra la mano y mete no sé qué hay algo en Rodrigo que no es ni más ni menos ni se siente como que está estilística sino que hay una narrativa en su movimiento y el foco de Arturo sí lo tengo que nombrar porque sí también fue fue alucinante es que creo que hasta la fecha todos pensamos en Amores Perros como una película de la Ciudad de México y luego ahora que la volví a ver realmente no hay tantos vamos tantas vistas o tantos monumentos o tantos edificios no se ve nada en la Ciudad de México entonces no hay nada que pueda reconocer solamente un chilango puede reconocer exacto puedes reconocer las calles no tengo ni al ángel de la ESA no tengo ninguna postal entonces me preguntaba es más de hecho una anécdota curiosa es que en Cannes cuando ganamos el que estaba muy enojado era el cónsul de Francia y en Japón el embajador no fue porque era un insulto porque esa película no representaba a México y no se veía a México esas fueron sus palabras ni siquiera el ángel ni siquiera el ángel de la independencia se ve bueno pues yo no soy este como se llama promotor de cultura pues es que además para quienes vivimos en México y que la reconocimos y que la siguen ustedes reconociendo como una película de la Ciudad de México claro que tiene que ver con todas estas otras cosas con el movimiento de la cámara con la energía con incluso la vulnerabilidad que sientes como espectador de que va a pasar en cualquier momento va a chocar alguien o en cualquier momento te van a saltar ¿cómo empieza la película? en la primera secuencia pues es ya la persecución de los perros eso ya te predispone a una forma a una forma de verla y ya que casi para cerrar con Amores Perros hablando de esta primera secuencia y del choque que es lo que también muchos recordamos algo que te voy a preguntar casi a lo largo de todas tus películas es el tema de la de la representación de la sangre y de la muerte y de la violencia en tanto en cada película es distinto cómo eliges hacerlo pero está presente en todas en esta película en concreto o si quieres hablar de las otras ¿cuál es tu límite? ¿qué es necesario? ¿hasta dónde dices esto y ya no porque puede robar atención o que ya no responde una ética personal en ese tema? Sí, es un tema muy interesante el tema de la violencia sobre todo hoy en día más que antes pero siempre pero para mí viviendo en la Ciudad de México siendo un nativo mexicano y sabiendo de la violencia que vivimos y lo que pasa en la realidad es difícil para mí y es una de las discusiones que he tenido a veces con películas que glamourizan la violencia y que hacen de la violencia un arte del entretenimiento y de que se vea cool hay algo muy terrible que es que la guerra y la violencia son súper estilísticas se ven impresionantes en el cine hay una atracción un poco quizá primitiva pero hay algo que cuando ves películas de guerra hay algo que es fascinante pero si abusa si hay una glorificación una glamourización una estilización una utilización de la violencia gratuita por el entretenimiento y por explotar ese sentimiento de la atracción que existe de todos nosotros a la violencia somos seres violentos ser humanos somos violentos por naturaleza tenemos violentos no la podemos negar no la podemos reprimir creo que es peor hay que hablar de la violencia que hay que exponer la violencia cuando es necesaria esa es mi única es mi única digamos regla en ese sentido y para mí lo más importante es que creo que cuando se muestra violencia sin una consecuencia es inmoral porque la violencia tiene una consecuencia para unos y para los para el que ejecuta la violencia y para el que la recibe si no se o explora la consecuencia de esa violencia o sea el origen y la consecuencia si se utiliza nada más como un elemento narrativo de entretenimiento de glamorización o hasta hoy en día de un cinismo total de deshumanización por lo menos para gente que vivimos o sea que tenemos una sensibilidad con la violencia que la hemos experimentado y que sabemos que no es para reírse y no es como para explotarse si tengo un conflicto cuando se hace de esa manera entonces trato de que bueno no es que la quiera evitar ni soy un santurrón ni moralmente de prohibida para nada si es necesaria hay que hacerlo y hay que hacerlo bien además hay que observarla y profundamente pero si creo que es importante darle ese espacio a la violencia para que también tenga una resonancia y no nomás sea un elemento de acción esa sería mi única el approach que yo así la abordo de esa forma ya para cerrar con Amores Perros y si no tienen ustedes una pregunta nada más una anécdota me contaba Hugo Villa director de la filmoteca que aquí en la filmoteca tienen mil latas de 400 pies de Amores Perros pero que está titulado como Amor y Rabia etiquetado como Amor y Rabia Amor y Rabia extraño no fue algún título provisional no, no yo le puse Amores Perros una mañana me acuerdo con mi esposa que le pongo y me gustó Amores Perros pero quién sabe por qué habrá sido un amor y rabia a lo mejor alguien estaba muy rabioso y bueno pasamos quieren preguntar algo sobre Amores Perros y si no bueno después regresamos pero pasamos a 21 gramos adelante sí claro más que de Amores Perros en particular y bueno antes que nada pues enormemente agradecido aquí con la UNAM con la escuela con Alejandro aquí por haber venido por abrirte digamos esta conversación con nosotros gracias Fernanda por estarla llevando a hacernos todo este recuento estamos pues yo creo todos aquí bien contentos y pues eso como hasta con el nerviosismo detenerte y todos así como expectantes me llama mucho la atención este tema de lo que tocas en torno a la violencia no creo que podemos hablar del cine de un montón de cosas no nos alcanzaría el tiempo para hablar justamente de esta cuestión digamos de tu estética tus abordajes digamos como técnicos puntuales no toda esta cuestión de cómo vas incorporando digamos como toda esta tecnología que está alrededor incluso impulsando los límites tecnológicos que están a la mano para también volverlo parte digamos de tu cine y todo y creo que se ha hablado digamos de eso también aquí y en otros puntos en tus vinculaciones aquí con la UNAM me resuena en este sentido de digamos de la parte narrativa y la parte de las historias y de las historias que como comunidad cinematográfica queremos construir y vamos construyendo y como nosotros digamos que estamos en un proceso de formación encaramos eso y digamos vivimos ahorita en un tiempo que yo no sé tú hasta dónde te la tragas o no pero nos dice digamos todo el avance científico y cuánta cosa de que el planeta pues en 10 años vale madre y valemos madre nosotros con él y a mí me hace justamente digamos y esto que tradías de la violencia pues me remonta mucho a eso o sea que tanto nosotros fuera digamos de la violencia que representamos en el cine y una violencia digamos arquetípica estamos nosotros con nuestros comportamientos en la vida diaria digamos siendo violentos entre nosotros mismos y con el entorno y el recorrido que tú tienes que es enorme desde toda esta vertiente digamos desde la parte pues esto de radio a la parte publicitaria a la parte del cine a la parte digamos hipermedia transmedia es todo el recorrido que uno de nosotros aquí cualquiera soñaría con tener en su vida y en ese sentido nosotros digamos pues estamos tal vez en un como en una parte más de retoño y tú estás digamos como en una etapa madura de tu vida clara y en ese sentido este sí perdón este creo que es necesario desarrollar y justamente si es una plática es para eso ¿no? ¿cómo digamos cómo ves tú este tiempo en el cual estamos viviendo y cómo se compromete tu cine con este tiempo actual en el que estamos con este mundo digamos dos, tres valiendo madre y siendo digamos ¿sientes tú también a nivel interno o no te pesa que decir puta me tocó ver el mundo valer madre en estos diez años y yo mientras tanto estaba estudiando cine o yo mientras tanto estaba haciendo esto y me lo dijeron y me lo dijeron y me lo dijeron y a la hora de la hora ¿qué podemos hacer como pues digamos nosotros desde nuestro arte para poder digamos impulsar pues cambios y transformaciones a nivel social que impacten y que sobre todo en esta cuestión también que marcabas de que rompa los nacionalismos porque no es algo que toque a México particularmente o a Estados Unidos particularmente no nos toca digamos como planeta quizá la pregunta concreta sería ¿cómo cómo se son varias son varias y creo que las solté ¿no? o sea pero para para que no se no se vayan a él también a perder como una de ellas sería ¿qué lugar juega el director en este caso él o un artista con la violencia del mundo actual? ¿cómo piensas tú digamos primero si te sientes comprometido con esta realidad global en la que vivimos y en segunda instancia si te sientes comprometido ¿cómo piensas actuar en torno a eso con tu cine y tu arte? claro no bueno en primer lugar yo creo que el planeta no va a valer madres la especie humana posiblemente gran parte va a valer madres el planeta no le va a pasar absolutamente nada el planeta lleva aquí millones de años y va a tener millones de años a mí me da risa cuando dice está destruyendo el mundo el mundo no se va a destruir las hormiguitas la mayoría de nosotros vamos a tener mucho sufrimiento pero este claro que sí claro que sí impacta evidentemente el cine está hecho de 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 la vida de lo que sucede y lo que nos preocupa y lo que nos ilusiona y lo que nos aterra y lo que tenemos aversión y de lo que tenemos atracción y una de estas cosas es inevitable eso es un yo llevo ya mucho tiempo trabajando en un proyecto de de este tema que tiene que ver menos con ese tema que con para mí es más bien observar el comportamiento humano que genera lo que está generando yo no puedo hablar desde la parte científica pero sí puedo hablar creo yo de lo que el humano está y por qué o por cómo interpreto yo el comportamiento humano que lleva a este a esta como a esta extinción que estamos todos de alguna forma teniendo una una especie de narración una crónica diaria y en donde estamos evadiendo el tema todos los días a mí la chava esta Greta Tonberg o esta chava me parece fascinante y sus palabras son las más sensatas y sencillas y claras y tenemos estos tipos encorbatados hablando como dice ella de las promesas económicas y siguen obsesionados con la economía y está diciendo pero es que se está deshaciendo esto este entonces estar viviendo y estar observando eso claro no puede ser este creo que no podemos nadie estar este ajenos a eso creo que como compromiso cada quien personalmente puedes hacer lo que tú puedas desde hacer cosas personales en la vida real o tratar de imprimirlo en el arte en la película que va a hacer creo que lo puede hacer de una forma consciente o subconsciente también creo que va a ser imposible alejarnos de ese tema queramos o no o sea creo que va a ser algo que va a estar impregnado en lo que hagas y en lo que hagamos todos creo que esconderse de eso es un poco naif y estoy de acuerdo contigo a mí hay veces hay muchos directores americanos que siguen haciendo las mismas películas de cosas totalmente de una superficialidad que digo en qué planeta vive que me impacta mucho decir bueno cuál es el compromiso de estos cuates entonces bueno pero esa es una elección y eso también habla de una negación de una realidad pero la integración de la realidad creo que la puedes hacer a través de la versión a la realidad o de integrarla cada quien tiene ese compromiso pero creo que es inevitable o sea en mi caso sí es un tema que me apasiona y que llevo trabajando un par de años en un proyecto que es cercano a lo que estás hablando que sí me impacta hiciste un corto para BMW en donde hay un fotógrafo de guerra que es Stellan Skarsgård y que tiene este pesar tiene este pesar de sentir que es fotógrafo de guerra y siempre se pregunta si si tomar fotos a los muertos sí y bueno oye puedo hacer una pequeña pausa por supuesto sanitaria claro gracias 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 bueno pues sigamos con el con el cambio Estados Unidos tú en ese momento dijiste que sentías que si te quedabas en México te quedabas en un lugar por lo menos para ti en ese momento cómodo que querías ponerte en un sitio de vulnerabilidad que eso significaba eso era moverte a Estados Unidos pero bueno una cosa es moverte a un lugar en donde vas a estar cómodo pero otro en donde ya no vas a estar cómodo pero otro es hacerlo con toda tu familia creativa porque fuiste con Rodrigo fuiste con Brigitte fuiste con las personas con Martín Hernández cómo fue esa negociación vamos de por sí es difícil me imagino en ese entonces un director mexicano llegar a una industria como aunque bueno Focus Features era la la división de arte de Universal pero hacerlo con todas estas personas cómo se fue cómo fue la negociación de condiciones para que te dieran tanto control pues mira la verdad es que en el año 2000 que fue donde salió Amores Perros hubo una una coyuntura histórica bien interesante en primer lugar fue el año donde por primera vez después de que 73 años de dictadura de partidos se rompió y entró el pan entonces hubo como una especie de renovación o había una esperanza de que finalmente se había roto digamos los años del PRI y eso creo que fue interesante porque me acuerdo que fue casi el mismo día se estrenó Amores Perros que el día que ganó el pan o sea fue algo o el que entró Fox tristemente teníamos muchas esperanzas en Fox que no se cumplieron pero pero había una como renovación de esperanza como que había una regeneración en ese aspecto y había también el mundo de alguna forma el internet estaba empezando de una forma un poco más poderosa lo que quiero decir es que la globalización empezaba a ser una realidad era como la germinación de una globalización y un había una sensación de cambio que venía un cambio que si lo hubo creo que el siglo XXI marcó una etapa así fuerte por lo menos para la México en ese sentido había como muchas cosas estaban pasando y entonces al mismo tiempo después de haber hecho Amores Perros yo tenía dos alternativas yo tenía una casa productora muy exitosa de hecho muchos directores de cine y escritores de hoy trabajaban en Z Films yo tenía una casa en el bosque que me gustaba mucho que lo había construido yo y mi esposa estaba muy cerca de mi trabajo la verdad es que tenía una vida bastante bien hecha estructurada pero había algo que no me estaba gustando ya de mantener una vida de empresario porque la productora me implicaba una cantidad de tiempo de operar una empresa y yo ya quería dedicarme al cine al 100% yo quería tener la libertad no tener el bagaje de todo lo que implicaba ser el responsable junto con Raúl volver a mi socio de cargar una compañía por otro lado es verdad que a nivel creativo si de pronto no quería yo siempre he sido una persona que está incómoda con lo cómodo cuando las cosas siento que ya puse ya abracé las cosas y ya de alguna forma las entendí ya no me excitan tanto me pasó con el radio en la época más exitosa del radio me salí lo mismo agarré y dije ya no quiero ser más locutor lo mismo en la publicidad cuando estaba en el pico de mis años de creativo y ganando dinero me vomitó la publicidad o sea me estaba llenando los bolsillos pero me estaba vaciando el alma tremendamente estaba muy deprimido y dejé de hacer publicidad deliberadamente no obstante tenía la casa productora y hacíamos otras cosas más allá de publicidad también hacíamos cortos y hacíamos documentales pero yo ya no quería cargar con eso entonces como que tengo una versión como un autosabotaje cuando siento que las cosas están un poquito estables me causa una sensación como de vértigo entonces como que dije a ver tengo dos me quedo aquí creativamente y hago la segunda película otra vez dentro de mi reino dentro de esta comodidad de mi país y la percepción había cambiado porque de alguna forma fue una película que tuvo una resonanza mediática importante y de pronto me convertí en una figura pública y entonces había una sensación de decir creo que tengo que moverme ahora a otro lado y retarme a mí mismo o sea también como que no me quise quedar cómodo en mi propio territorio y no o sea ya quedarme en ese aspecto y tenía una curiosidad y cuando Guillermo y yo empezamos a desarrollar el guión de 21 gramos había un personaje que era un personaje religioso fanático religioso con una relación muy infantil con Dios y me pareció muy claro que este tipo de relación tan infantil era mucho más americana del sur de los Estados Unidos que mexicana y ahí vi una oportunidad de decir por qué no exploramos digamos una persona que tenga digamos este vínculo con México que tenga como esa cosa como con Vinicio el Toro que era un personaje como México americano y yo había establecido una relación de amistad con Sean que me dijo con Sean Penn que era un actor que a mí me gusta mucho y que me dijo ojalá que algún día hagamos algo entonces de pronto tuve la oportunidad de decir bueno por qué no pruebo acá y hacemos estas estructuras aquí y era como un reto creativo y un reto de aventarme en una película fuera de mi cultura en una cultura que de alguna forma fuera de mi cultura y no porque Estados Unidos finalmente está tan cerca de nosotros que es casi imposible no ser parte de nuestra cultura tanto cinematográficamente como literariamente como pictóricamente o sea finalmente yo sí conozco mucho de la cultura norteamericana en todos los desde su música hasta escritores pintores entonces es una cultura que sí está es tan diferente y está tan lejos pero al mismo tiempo es tan cercana que dije bueno esto es parte también de mi desarrollo entonces dije bueno sería muy interesante explorar por aquí el hacer una película con estos nuevos instrumentos pero con mi propia voz y a partir de ahí evidentemente yo decidí trabajar con mi mismo equipo y simplemente ahora sí que hacer un viaje artístico y por otro lado también es importante decir que también la parte de la el aspecto de la seguridad en México estaba siendo bastante complicado en ese momento y yo era un target perfecto en un momento dado y yo me rehusé a vivir con guaruras o cosas cerradas yo dije yo no podría vivir así no podría yo crear no me rehuso entonces fueron como varios factores que me motivaron a probar y a tomar la aventura y así empezó digamos la aventura de 21 gramos y tuve la suerte de tener un apoyo total absoluto de el financiero en este caso que era Focus Features todos los estudios en esa época tenían estaba muy en boga afortunadamente el cine de mediano y bajo presupuesto y mediano presupuesto todos los estudios abrieron estas alas de los estudios donde tenían este que le llamaban el Specialized Cinema que era como el cine especializado entonces ahí cabíamos todos los que hacíamos cine no de gran presupuesto sino de mediano presupuesto y bajo presupuesto americano independiente entonces esta fue la primera película que produjo Focus Features que era David Lindy y Ted Hope y James Seamus que es el productor de Ang Lee y también director ahora y Ted Hope ellos tenían una productora en Nueva York que se llamaba Good Machine y ellos eran como muy así era una productora mitológica en Nueva York en los ochentas que hicieron todo el cine independiente de Jim Jarmusch y todo esto entonces nos hicimos muy amigos ellos abrieron la de Focus Features y ellos me dijeron queremos hacerla contigo entonces tuve toda la libertad o sea no tuve hazte cuenta que 21 éramos bueno estuve un poquito bumpy al principio fue medio difícil porque pero más tú la preproducción tú la vamos me contabas que fueron casi ocho meses de scouting con Brigitte y con Rodrigo por tu cuenta sí todo lo que fue la financiación de la preproducción lo pagué yo porque yo quería tener independencia en la concepción o sea yo no quería que alguien me pagara mi boleto de avión y con eso creyera que yo le tenía que dar cuentas entonces yo empecé a hacer digamos mi investigación yo dije ¿en qué ciudad la filmo? no la quería filmar en Los Ángeles porque Los Ángeles no me gusta como ciudad para filmar la he visto toda mi vida en cine toda se ve igual no tiene textura no tiene Nueva York es lo mismo o sea es una ciudad que ya la he visto ya es un set de televisión entonces quería filmar en algo que se pareciera a México en algo que me sintiera yo cómodo que tuviera que tuviera grasa que tuviera y fuese a varios viajes hice varios viajes a ciudades que yo no conocía y llegué a Memphis Tennessee Memphis tenía eso esa tensión social negros blancos latinos había una cierta pobreza bueno bastante pobreza es una ciudad que tiene bastante bastante fuerza en ese aspecto no tenía alma y ahí decidí filmar y entonces ya después entraron los de Focus Features ya financiar la película en sí pero yo ya tenía el proyecto el guión o sea todo el equipo el presupuesto y eso fue eso me garantizó la libertad la verdad también tengo la fortuna de tuve la fortuna de poder darme ese lujo y hablando de presupuestos decías en ese entonces existe la noción de que de pronto te dan un gran presupuesto y entonces puedes hacer muchas más cosas pero entonces en Estados Unidos tener más presupuesto también implica tener muchos más gastos entonces acaba siendo casi la misma ecuación es increíble no hay una ventaja no hay una película yo nunca he conocido un director que diga no hombre tengo tanto dinero que no me lo va a acabar nunca no hay película que haya dinero suficiente puede hacer un cortometraje de no sé de 80 mil pesos o puedes hacer en esa época yo me acuerdo que la película costó 20 millones de dólares que era bueno a mí Amores Perros costó 2 millones de dólares y yo me acuerdo que Tita Lombardo que fue la productora me dijo Alejandro esta película va a costar 2 millones 400 y los de la productora me dijo no nada más tenemos 1 millón 800 entonces evidentemente a bajar los presupuestos yo no yo no cobré nada por Amores Perros yo puse dinero de mi dinero en Amores Perros todos pusimos dinero en Amores Perros literalmente o sea nadie ganó o sea fue un trabajo literalmente la película acabó costando 2 millones 400 pero pero a lo que voy es que era para mí un dineral 2 millones 400 era una responsabilidad cuando llego a Estados Unidos me dice estaba a costar 20 dije no puede ser este y la película tenía mucho menos recursos que Amores Perros o sea decir lo que pasa es que en Estados Unidos todo cuesta 10 veces más los sindicatos la gente decía no hombre 20 millones de dólares no tenía mucho menos recursos y menos días de filmación y más restricciones porque todo allá y yo me acuerdo que en esa época Alfonso Cuarón estaba filmando Harry Potter y entonces en esa época no sé si se acuerdan pero agarraron a un narcotraficante chino que tenía una bodega en el Tepito creo y que abrieron la bodega y había 240 millones de dólares en billetes era una imagen así impresionante o sea nadie ha visto 240 millones de dólares en billetes era una imagen y así se ven 240 millones y me acuerdo que le mandé una foto a le mandé una foto a Alfonso y le dije güey esto es lo que te estás gastando en Harry Potter ese era el presupuesto de Harry Potter o sea para mí era inentendible cómo alguien se puede gastar 240 millones de dólares en una película para alguien que gasta 2 millones de dólares es cómo te puedes gastar 20 millones de dólares en una película y para alguien que gasta una película 200 mil dólares es cómo te puedes gastar 2 millones o sea todo es proporcional es una locura el dinero pero la realidad es que la ley es que no hay dinero que alcance para ninguna película nunca o sea es algo es una cosa metafísica el cine se traga al dinero es un hoyo negro es un hoyo negro es un nadie yo nunca he conocido un director que estoy muy feliz con mi presupuesto nunca el día que lo conozcan me lo presentan ahora una cosa Alejandro es que hayas tú tomado las medidas necesarias como tú preparar a tu equipo antes para que no te dijeran y para que no te impusieran nada y una cosa también es que hayas tenido la suerte de trabajar con productores tan dispuestos pero otra cosa es ya llegar y pararte en un set con un crew de estadounidenses y eres el extranjero ¿no? además creo que llegaste a vivir en Estados Unidos creo que cuatro días antes del 11 de septiembre eras eras el extranjero por definición no tanto como somos el enemigo número uno para los extranjeros no que fuera tu caso pero bueno supongo que para ellos era una situación inusual y que por lo tanto había que no inventarse un personaje pero sí mostrar cierta cierta autoridad para para que el set perteneciera y otra vez voy a tomarme la libertad de revelar algo para poder contárselos a ellos y es que yo pude ver algunas de las escenas que tú filmaste en Memphis y recuerdo mucho algo en particular que es que tú estás muy preocupado porque en una escena en donde se lanzaba una bola de boliche había un extra que no estaba puesto en donde debía de estar cuando sonara la bola de boliche entonces eso se repitió como diez veces y yo pensaba bueno yo no sé de producción pero sí sé que esto está costando dinero está costando dólares ¿no? y que Alejandro no está teniendo para nada el menor reparo y eso a mí me hablaba de una de una actitud de pues no no que lo hicieras para demostrar que tú eras el dueño del set pero eso era una forma de para ti mismo también decirte yo soy el dueño del set puedo repetir 50 veces esta toma si no me parece más allá de que eso tiene que ver con tu cuidado en una película que tal vez nosotros no hubiéramos notado porque estaba mal pero sí hubiera estado mal que ese actor estuviera mal puesto entonces no sé este papel del director extranjero rodeado de gente que te tiene que respetar y no solo obedecer sino respetar ¿cómo lo viviste? bueno no creo que haya repetido 10 tomas para mostrar mi poder no 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 sé que no es para mostrar tu poder pero era muy impresionante no bueno lo que pasa es que sí me obsesiona lo que te digo sí tengo el orgullo yo respeto mucho a los artesanos al carpintero el carpintero que hace una mesa y dices qué puta mesa carajo o sea sí me gusta mucho el compromiso con esa obsesión porque si no pues como decía Margules vete a hacer contaduría o sea muy pocos tenemos la fortuna de ser cineastas y es una profesión de un gran privilegio y si no eres capaz ni siquiera hacerlo bien tú no entonces como que para mí sí me obsesiona de pronto un extra ya y una de las cosas que más me veo loco son con los extras porque un extra es un cáncer es una molécula de cáncer si un extra está ya esa molécula puede destruir todo un cuerpo no de verdad es como una palabra en una novela no sé si a Volpi le pasa lo mismo pero una pinche palabra en una página te puede volver loco decir esta palabra está en disonancia con todo lo demás mata el estilo quita el ritmo el tono o sea una palabra puede destruir una gran línea un extra puede destruir una gran escena o el color mal de un lipstick de una mujer que es medio rosita esta se ve horrible ese pinche rosita ahí porque está ese rosita ahí o sea finalmente un cuadro es como una pintura o sea cada cuadro es una pintura y dices puta hay mucha luz bájale esa luz no o sea sí hay una obsesión pero eso tiene que ver un poco con el cuidado que cada quien pone de las cosas el nivel para mí hubo una cosa muy interesante que sucedió que fue la película en el guión el personaje de Vinicio del Toro atropella a dos niños americanos de una mujer y al marido y y el tema es terrible es una película súper oscura que hoy jamás lo hubieran hecho o sea una película donde la historia es acerca de un cuate que mata a una familia entera y un tipo recibe el corazón es una película súper dramática que hoy nadie la haría nadie 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 es la película menos americana que hay en el sentido de hollywoodense es una película muy dura sí porque se habla siempre en el cine de hollywoodense de explosiones pero la muerte es como un tabú esta película es la película más mortuaria que hay es una película que empieza con muerte es una película súper oscura súper oscura o sea a mí me parece una película muy triste ya estoy de 17 años no la veo pero sí fue muy dura película a lo que voy es que el personaje de Vinicio que mataba a estos dos chicos los atropella en un accidente automovilístico él tiene una creencia en Dios a la hora que ve que esto Dios le dio una camioneta que ahora Dios le da esa camioneta para matar eso tiene un conflicto existencial religioso como de Job y se va a un desierto y estaba escrito que se iba a un desierto que era el contraste con la ciudad de Memphis y de pronto el presupuesto uno de los productores hizo como un arreglo con el estudio de que nada más iba a costar 20 millones de dólares por decir y dentro de esos 20 millones no nos daba para ir al desierto entonces él me empezó a tratar de convencer de que porque no lo hacemos en estos como se llaman swamps los swamps estos los pantanos que hay ahí cerca en Luciana costaba mucho menos el viaje y yo visualmente yo no me imaginaba este cuate escondido en los pantanos no era visualmente ni la textura ni la humedad me gustaba había algo del desierto que contrastaba con todo lo de la historia así estaba para mí visualizado y a la hora que me di cuenta que no me había dicho ese arreglo y así estaba escrito tuve que despedirlo y despedí a mi productor americano y hoy amigo mío y somos muy amigos pero le tuve que decir yo no puedo aceptar eso entonces eso fue lo que realmente me hicieron que me respetara o sea decir porque no se puede traicionar no a mí sino a la película o sea si alguien no está al servicio de la película tiene que ser ejecutado o sea en el sentido militar de las cosas porque no es acerca de lo que yo necesito sino es acerca de lo que la película necesita entonces si tú como director estás siempre del lado de tu película la película no va a ser herida es como tu hijo no es acerca de ti es acerca de de esa criatura y él había traicionado a esa criatura la puso en riesgo entonces tuve que tener una comida una cena con sus socios que acabaron a borrachar hasta las 6 de la mañana en donde les dije cabrón si yo no tengo esto no puedo hacer la película porque yo no puedo hacer una película sin desierto y ahí se dan cuenta de que estoy estoy comprometido a una visión que no tiene que ver con el poder ni con el presupuesto tiene que ver con una visión que si no la defiendo yo quien la va a defender y si defiendo el dinero más que la visión pues entonces ya rendí todo lo demás y yo creo que esa batalla la pude ganar como pude ganar fue muy accidentada mi llegada a Estados Unidos en primer lugar estuve un año y medio dos años desarrollando el proyecto tuve muchas dudas de hacerlo o no hacerlo fue un desarrollo de un guion tan deprimente que el tema me deprimió muchísimo yo entré en una depresión personal estar en Estados Unidos no es fácil vivirlo fue después de septiembre de 11 si todo aquel de piel morena se convirtió en un pequeño enemigo en mi casa me hago que yo iba caminando y yo veía a los vecinos y como hablando diciendo pues aquí hay un morenito caminando afuera si hubo momentos bastante difíciles bueno y además todo lo que implica cuando emigras a otro país pues si pierdes muchas cosas entonces fue bastante difícil y luego 10 días antes de iniciar el rodaje mi asistente de dirección que era un tipo adorable ya grande que tenía una fama de ser un cabrón un día lo entrevisté me contó su historia y la historia era muy conmovedora un tipo que fue alcohólico perdió todo y ahora ya llevaba 10 años de recuperación y tenía un tipo de ser muy buena asistente de dirección pero le di la oportunidad y era un tipo muy bueno pero de pronto empecé a recibir quejas de que no estaba dando los reportes no estaba dando los breakdowns no estaba dando las órdenes de trabajo entonces todo el mundo estaba perdido y el productor se me acercó entonces había ya no tenía mi productor entró otro productor que se llamó Bob Salerno que lo acaba de conocer y me dice oye tenemos que despedir a tu asistente de dirección y yo ¿por qué? si es adorable y dice no pues es que ha pasado esto, 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 esto el cuate bebía todos los días de 12 a 6 de la mañana pedísimo se lo encontraban todo el día tirado y conmigo llegaba y era adorable a mí me servía pero a todos los demás no le servía entonces 10 días antes tuve que despedirlo entonces empecé mi película sin productor y sin asistente de dirección digamos con el que había trabajado 4 meses antes entonces fue bastante así y por eso tienes que estar mucho más esa es un poco como la lección que quería abstraer para ellos tienes que pelear pero más que pelear o sea no puedes ceder pero lo que te dije si hubiera quedado en México hubiera sido el señor González hubiera sido este sí señor que le traemos un cafecito y allá no allá era un pinche mexicano de piel morena medio sospechoso en contra del productor del otro güey que no conocía o sea sí sí me puse en un territorio apacho o sea sí sí puta madre o sea sí sí estás en un territorio donde mi mi no tienes el viento a favor no y mi capacidad el la conciencia que debes de tener el despertar que debes de tener la awareness cuál será la conciencia sí es mucho mayor y eso me gusta eso es adictivo porque te puedes quedar dormido muy fácilmente en tus laureles como dicen entonces le cae a tantos enemigos no son enemigos pero son circunstancias adversas te hace mucho más disciplinado te hace mucho más eso me gusta eso me gusta porque me pongo en territorio donde tengo que estar más despierto y no me puedo quedar con foco o sea entonces sí fue esa película sí se hizo de esa forma un poco un poco violenta violenta en ese aspecto ahora las actuaciones vamos tus tres actores fueron nominados para para el Oscar algo es impresionante considerando que además vamos no fue una película que se firmó en orden cronológico y supongo que había que llevar como como llevabas a los actores a el momento de la película siendo una película tan fragmentada como eran esos ensayos porque va a ser en un idioma que pues era tu segundo idioma pero se complicó no se complicó cómo fue esa relación con estos actores que además ya tienen un bagaje tan grande fue muy interesante bueno con Sean tuve una relación muy buena sigue siendo uno de mis buenos cuates la verdad es un cuate con el que me entiendo muy bien Sean es un actor fue para mí muy interesante hay dos tipos de actores en mi punto de vista en mi experiencia los que trabajan de adentro para afuera y los que trabajan de afuera para adentro independientemente de todas las tradiciones y escuelas de actuación que hay yo sí creo que se dividen en dos y en este caso fue muy muy interesante muy clara esto por ejemplo Sean es una persona que que construye de afuera para adentro ¿qué quiere decir esto? quiere decir que Sean hace el papel de un profesor un maestro de universidad que que está de alguna forma esperando un corazón un trasplante de corazón está a punto de morir tiene una deficiencia pulmonar fuma como loco y fuma prohibidamente y está ya con una una bolsita caminando ya a punto de morirse ¿no? y está esperando ese corazón eh platicamos le digo más o menos qué tipo de persona es le doy una una serie de referencias pero lo que a Sean más le servía era llegar al set donde íbamos a hacer eso donde habíamos construido el universo qué tipo de libros qué tipo de colores su casa qué tipo de muebles o sea toda la todo lo exterior informa a un actor como a Sean ¿no? lo mismo que Robert De Niro Robert De Niro tiene que probar 40 sacos hasta decir este es el saco del personaje a él no le interesa qué comía si no 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 o sea es es lo lo de afuera me dicta lo de adentro y yo me acuerdo que así platicas con Sean y de repente la primera toma que hicimos es él caminando fumando un cigarro y estás platicando con Sean estás riendo ok vamos a hacer primera toma y yo ponemos la toma ok acción y empieza a caminar este cagrón y dije este güey está muriendo o sea se va se va a caer ese es el corte y el güey se puede cagar de risa y tal y dices puta esta es esta es la alquimia de alguien o sea si es alguien que realmente es capaz de engañarte con todas y cada una de sus gesticulaciones y cada átomo de su cuerpo y él necesita muy poca información pero le das lo exterior y con ciertas líneas o ciertos motivos I got you ya ok la música que oye vinicio del Toro es absolutamente distinto o sea él necesita saber qué tipo de vino tomaba este güey en la tarde qué tipo de cerveza le hubiera gustado una serie de cosas que digo puta qué hueva pero le tengo que inventar cosas para decirle si su mamá se lo llevó al circo y ya sabes y entonces él necesita saber todo del personaje cosas que ni yo sé y ni me interesa pero a él le sirven y él las tiene que medio interiorizar y él trabaja de adentro con información interna y luego pues lo crea o sea vaya él se hace sus conclusiones y las hace entonces hay esta cosa del instinto o de la intelectualización y tú tienes que adaptarte y mi trabajo creo que aprendí a trabajar con actores de una manera o de la otra y la otra la salvaje de Naomi Watts que esa también está en carne viva y le dices es que esta persona una vez se peleó con su amiga ¿cuándo se peleó con su amiga? ¿cuándo? o sea todo le pega todo le entonces es una es una esponja de emociones que lo que le le tienes que ser muy cuidadoso porque lo que le digas lo va a absorber y tienes que ser muy minimalista porque son personas de una gran sensibilidad e intelectualidad que construyen a partir de todos tienes que ser muy cuidadoso entonces aprender a trabajar con estos tres actores de diferentes escuelas y diferentes estilos fue para mí hermoso o sea fue una gran escuela pero subordinándome ellos también subordinándose bueno pues ellos tuvieron que aprender mi estilo eso se lo tendrás que preguntar a ellos cuál es mi estilo pero fue muy bonito para mí crecer en ese aspecto ahora yo recuerdo que tú convivías con ellos fuera de set sobre todo con los con Sean y con Benicio se iban a los bares de Memphis y demás había como una convivencia intensa entonces la pregunta aquí es pensándolo también en ellos que a lo mejor sus primeras películas van a castear a sus amigos para ser los actores ¿cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de convivir de tener estos vínculos personales con los actores con los que trabajas? ¿no se vuelve al día siguiente más difícil pedirle una toma más o al contrario en esas interacciones puedes aprender cosas de ellos que después vas a utilizar? ¿cuál es tu opinión en eso? No, yo creo que digo depende no soy amigo de todos los actores ni enemigo de ninguno con algunos tengo una serocanía mayor por concordancia de cosas de edad de circunstancias familiares de visión de energía de estilo pero tampoco he tenido una relación así tan intensa y claro te vas a tomar unas copas te puedes emborrachar una noche y te mueres de risa pero no quiere decir que sea tu amigo íntimo aparte no creo que sea tan sano o sea yo estoy de acuerdo contigo o sea yo creo que la cercanía sobre todo en el trabajo debe ser con una cierta distancia ¿no? siempre con un y no utilizar nada de lo que se haya hoy dicho esa noche a otra cosa o sea no porque se pueden confundir las cosas yo he sido en ese sentido bastante cuidadoso y creo que por eso tengo buenas relaciones porque nunca he abusado de esa amistad de alguna forma o acercábome demasiado o sea más de lo que debo como director ok y para concluir porque habría mucho más que decir en 21 gramos inauguras la relación con Stephen Mirrione que es el editor con quien vas a seguir trabajando y que esa película tiene infinitos cortes infinitas posibilidades o las tuvo infinitas posibilidades de edición ¿cómo trabajaste con él? ¿cómo se organiza esa ¿cambian las versiones de una película? sí yo editaba todos mis comerciales creo que soy muy buen editor o sea no me aprecio de ser muy bueno pero creo que soy bueno con la música creo que soy buen editor o sea creo porque porque lo hice demasiado si puedo detectar una mala o sea puedo en un momento dado una mala escena hacerla un poquito mejor y que tengo muchas de esas o puedo una buena escena destruirla y sé sé la el poder de la edición o sea el poder es la reescritura de una película literalmente una película se hace en el cuarto de edición o se deshace en el cuarto de edición el poder de la edición es casi tremendo ahí está el ritmo y ahí está Dios ahí está todo ahí encuentras todo y realmente yo quedé medio traumatizado con la edición de Amores Perros que fue mi primera película una película que yo edité junto con Luis Carvallar en mi casa puse un estudio en mi casa me tardé un año editándola entonces fue tortuoso para mí editar Amores Perros fue muy tortuoso encantador o sea excitante pero sí fue muy difícil película para mí editar entonces yo no quería otra vez pasar un año con una película que ya tengo hasta el gorro o sea cuando acabas de filmar una película estás un poco enfermo y de pronto otra vez estar un año con el material de cerca y sobre todo ese material de 21 gramos tan doloroso tan triste o sea así yo dije puta yo necesito ayuda para tener un poquito de perspectiva y entrevisté a muchos editores que querían trabajar conmigo muchos cuates muy buenos pero con Stephen había algo que no era bullshitero no me decía mentiras tenía como algo muy pausado muy contrario a mí yo soy muy y él era como medio zen me gustaba esa parte y empecé a trabajar con él y me di cuenta que tenía algo que era muy importante en los editores para mí porque el ritmo la atmósfera viene de cámara o sea viene de alguna forma pero y también ahí sí intervengo mucho lo que es lo que es el tempo de una película los espacios entre una y otra cosa los tengo claros creo que en esa parte el staging de los actores o sea sí lo tengo muy claro pero lo que es bien difícil es cuando tienes digamos siete tomas de una escena de un plano y luego siete el gusto actoral es algo que muy pocos editores tienen o sea pueden tener el cuadro el look pero las sutilezas de actuación las tienen pocos y creo que Stephen creo que él y yo compartimos entonces cuando me presentaba un corte y de pronto me di cuenta que era mi editor cuando de pronto yo tenía una pequeña duda y decía a ver déjame ver las tomas de este cerrado déjame ver todas las tomas y las veía y efectivamente la que había elegido era la que yo también hubiera elegido y así empecé a desarrollar una confianza con él y me doy cuenta que tenemos el mismo gusto no es que sea bueno o malo o sea el mejor pero tenemos el mismo gusto actoral entonces por eso a partir de ahí creo que se ha convertido en un editor es importante encontrar un editor que sea fin a lo que para ti es importante exactamente si no tiene eso lo otro yo lo puedo manejar pero para mí el que alguien vea 17 tomas y te escoja la mejor y que si no te gusta tengas la conciencia pero que sepas que estaba muy cerca de la que debe ser y que no te presento una que digas oye hice 17 porque me acuerdo que la 14 y la 14 y la era muy mala o sea porque escoges esa ahí ya estás en un problema porque entonces acabas editándolo tú o acabas otra vez embarrándote el material 20 veces ahí es donde yo creo que sí ayuda muchísimo ok y bueno y pasamos a Babel en donde la premisa previa la de un accidente que que atraviesa la vida de personas y que y que las afecta a veces se dice a veces que estas películas habla de accidentes que cambian la vida de estos personajes yo creo que más bien son catalizadores no sé si estás de acuerdo nos revelan aspectos de ellos que eran que estaban ocultos de alguna manera y que esto lo abren y en el caso de Babel este bueno antes de llegar al tema de la historia de Adriana Barraza que creo que para ti era muy personal porque tú la vivías de alguna manera con una persona que trabajaba en tu casa tú este guión lo empezaste a trabajar ya desde que estabas en 21 gramos cierto incluso lo trabajaste primero con Carlos Cuarón ¿no? si era una idea en un muy al principio o sea lo que pasa también cuando terminamos 21 gramos había una sensación de que si estábamos jugando con las líneas narrativas las historias estructuradas de alguna forma y estos encuentros digamos cósmicos de personajes muy diferentes estilísticamente de Amores Perros y 21 gramos pero de alguna forma sí había una exploración de la estructura cinematográfica y a mí me quedó muy claro que a lo mejor le da la pena como un tríptico generar un nuevo y último ejercicio en donde uno se abriese ya el espectro no en México no en un país diferente al mío sino ahora a nivel global nuevamente otra vez en esta potencialidad de la globalización que estábamos leyendo como de pronto ya un tipo en Nueva York tomaba una decisión y acababa con un plantillo de cafeteros en Colombia o sea de pronto la globalización empezó a tener impactos ya inmediatos siempre lo ha sido hemos sido una sociedad global desde que el hombre es hombre pero la reacción y la inmediatez de la globalización creo que fue en este siglo donde empezó a tener olas pero que llegaban mucho más rápido inmediatas en el impacto social entonces en el 2005 a mí me quedó claro que ese era el último posible ejercicio de hacer y este y sí había un personaje este una una sordomuda japonesa que era como una germinación y y entonces lo compartí con Guillermo y a partir de ahí empezamos a decir bueno vamos a tratar de hacer historias y el ejercicio era historias que pudiesen afectar a otro personaje pero que estos personajes jamás se viesen o tuvieran contacto físico en su vida ese era el ejercicio que es bastante difícil si te pones a pensar o sea parece fácil pero no es tan fácil que realmente pueda tener una una construcción de esa forma que sea que 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 se teja bien de alguna forma y en un principio si no mal recuerdo eran cinco o seis historias había otra historia de un doctor que era un cirujano oftalmólogo que iba a operar a una niña que iba a perder la vista pero él tenía un problema con su hijo y el tipo se ponía y el tipo traía una crisis brutal entonces entrábamos a la operación con una tensión de la fregada había un piloto aviador que era un alcohólico y que estaba en una crisis matrimonial y se ponía una peda espantosa y era antes de volar o sea había había como dos o tres otras este líneas argumentales pero nos dimos cuenta que de pronto ya tener más de cuatro era una locura o sea ya no ya no acababas nunca de desarrollar entonces así fue un proyecto que fue tomó bastante tiempo en desarrollarlo pero ese fue digamos era como concluir una apertura de líneas narrativas que se cruzaban narrativamente cinematográficamente ok y hablaba de la historia de Adriana Barraza porque además anticipa creo carne y arena yo volviendo a ver ahora Babel veo elementos visuales que recuerdo que a pesar de que carne y arena es una o fue una experiencia muy personal porque cada quien elige por ejemplo el tema de los zapatos tantas tomas a los zapatos desgastados que después tú ya en la instalación recuperaste los zapatos de los migrantes muertos y tú contabas que te alimentaste de las historias de una mujer que entonces trabajaba en tu casa de los ángeles no sé si todavía y que además tú también hablabas de tu experiencia como alguien que regresaba a México para renovar su visa y que cada vez que volvía a Estados Unidos se sentía humillado e inspeccionado de formas similares a como lo hacía el personaje de Gael y te decía Rodrigo García en la entrevista que te hizo que se notaba que ese era la película el segmento la película en la que en el que literalmente textualmente decía tu cariño se desborda y tú le respondías que en tanto era la primera vez que ibas a presentarle a México vamos lo habías hecho con Amores Perros pero esta vez quizá a una audiencia aún más grande ibas a presentar el México fronterizo contemporáneo a audiencias de todo el mundo te habías puesto si no reglas y principios de qué mostrar y qué no mostrar qué no frivolizar y no sé si me quieras hablar de ellas y si no yo te voy recordando que le dijiste no bueno yo lo que creo que es muy para mí importante de esa historia era para mí ver diariamente con mis hijos y con vecinos cómo de alguna forma estas mujeres que han dejado sus pueblos han dejado sus hijos mismos son las que gracias a ellas existe la liberación femenina en Estados Unidos o sea la liberación femenina no se pudiese dar si no hubiese nanas latinoamericanas centroamericanas o sea se pueden ir a trabajar porque han dejado a sus hijos la mayoría con gente que los asiste para cuidar a sus bebés la mayor parte de ellas mexicanas centroamericanas y estas mujeres han liberado a otras mujeres y de alguna forma el trato hacia ellas no ha cambiado siendo una pieza fundamental dentro de la estructura social norteamericana no se les ha reconocido a estas mujeres que han sido de alguna forma las pues casi casi madrastras o sea de las familias y la historia de Adriana Barrasa pues precisamente retrata retrata esta 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 realidad imposible de una persona que tiene esa responsabilidad social de quedarse con unos niños a cuidar como si fuese un familiar y finalmente no tiene ningún derecho ni como ciudadano ni como absolutamente nada ¿no? y el mostrar como de pronto todos los prejuicios de los americanos a los mexicanos a los ojos de unos niños pequeños norteamericanos desaparece como unos niños que no tienen prejuicios ni fundamentos ideológicos pueden gozar de una boda de la locura de México de lo hermoso y al mismo tiempo salvaje porque el punto de vista es el de los niños es el de los niños es como un niño americano vería una boda mexicana sin la ideología de ay la pistola ay estos no o sea no sino como podrían darse el colorido y como toda esa parte puede tener esa visión desde un punto de vista de los niños y luego pues para mí también fue muy importante poner al policía de la frontera que fuese un mexicano americano porque me parece que tristemente de los tratos más duros que yo he tenido en las fronteras han sido de mexicanos americanos es algo rarísimo pero si a veces los oficiales mexicoamericanos pretenden no hablar español a lo mejor algunos no lo hacen unos por vergüenza otros porque no les enseñaron porque les dijeron no parezcas mexicano y hay como un resentimiento extraño es como los cubanos de Miami con los cubanos de La Habana hay una cosa rarísima entonces quise retratar esa complejidad de una frontera que se vive todos los días y que nunca pensé que 10 años después estaríamos tan jodidos como estamos ahorita ya estaba jodido pero no tanto pienso que esa mirada inocente de los niños hacia un México incomprensible para otros países se resume muy bien en la escena en la que en la que el personaje de Gael agarra a un gallo y le da vueltas que además fue una escena hecha con efectos especiales pero que supongo que incluso ahorita quién sabe si se podría hacer porque habría mucha gente ofendida de solo verla que pues sí el niño lo ve horrorizado pero también se emociona y tal vez eso les pasa mucho a los extranjeros con México en general sí una película difícil en ese aspecto también porque fueron cuatro países muchísimos lenguajes y realmente poder tener la idea de qué filmar o no filmar en qué día yo estaba filmando de pronto escenas seis o siete meses después escenas que iban a estar pegadas a otras escenas que estaba filmando en Japón y ya no tenía nada que ver con Marruecos o con México y esa película el rompecabezas de esa película para mí fue la más difícil en ese aspecto de la producción la línea de producción fue muy muy difícil planear esa película fue muy difícil ok me informan que nos quedan treinta minutos aunque tengo idea que era de diez y media a una y media o no entonces tenemos hasta quizá la una y media y lo tenemos que decir en tanto estamos en vivo para la gente que nos quiera seguir viendo y las preguntas de los alumnos están integradas en la conversación entonces les recuerdo si ustedes en cualquier momento quieren exacto si a ver esperemos a que llegue el micrófono tengo una pregunta un poco regresando a esta idea del punto de vista y tú como director buscar no sé si fidelidad pero un poco como buscar que sea acertado el punto de vista del que se va a contar una escena o en sí toda una historia y un poco con Babel me interesa saber cómo fue como tu proceso para desarrollar estos personajes todos de como culturas muy distintas situaciones muy muy distintas que bueno a fin de cuentas todos humanos con cosas que pueden ser entrañables para quien sea que las vea pero a fin de cuentas como director supongo que significaba un poco entrar como a la vida de estos personajes me interesa saber cómo fue ese proceso de exploración de estos personajes que para mí son desconocidos una chica sordomuda en Japón o estos chavos de Medio Oriente un poco como cómo fue ese proceso de creación de estos personajes buena pregunta fíjate que uno de los retos que también encontré en esta película de Babel porque fue la película que más personajes he tenido es que como tenía menos de 25 minutos para en pantalla con cada uno de ellos en realidad tenía muy poco tiempo para que tú entendieras quiénes eran para entrañarte porque si estás haciendo la película de un personaje tienes dos horas para desarrollarlo y entender diferentes cosas con ellos con cada uno de estos personajes tenía muy poco tiempo de exposición y cómo hacer que la gente se entrañe y los conozca con una cierta dimensión y no nomás estén cumpliendo una función narrativa para cumplir eso fueron preguntas muy importantes y yo traté de crear pequeñísimos momentos que nos informasen quiénes eran por ejemplo en la historia de Brad Pitt con Cate Blanchett originalmente el guión decía que era una pareja que estaba teniendo problemas y los vemos a ellos discutiendo en la primera escena de la película en un lunch en Marruecos donde te das cuenta que están ellos de viaje como pareja pero están totalmente separados están tratando de reconstruir algo que está roto y a mí me pareció muy importante saber de dónde venía ese pleito qué es lo que realmente los había hecho mierda y para mí fue importante poner en la mesa el hecho de que habían perdido un hijo y había habido culpas entre ellos y cada uno de ellos había culpado al otro y no había muchos detalles pero si te dabas cuenta que ya el rompimiento de entre ellos era profundo y había una relación emocional de peso que sin yo tener que decir mucho ya sentías por cada uno de ellos en tu imaginación ya podrías entender el peso de esa relación que cuando después más tarde le dan el balazo a ella y ellos se reconcilian esa escena conlleva ya una carga emocional poderosa sin yo tener la necesidad de desarrollar toda esa historia sino ya nada más ese pequeño momento de diálogo ya le da un peso a esos personajes entonces tenía que recurrir a pequeños backstories pequeñas cosas que pasaron antes pero que ponerlas de una forma para que no me llevaran tiempo pero que tuvieran peso lo mismo con la japonesa por ejemplo o sea que si la relación con el papá y evidentemente el suicidio de la madre era una historia que de alguna forma se iba permeando pero que le daban peso a la soledad de esta japonesa que no encontra a lo largo de la película quien hasta que llegan estos chicos y le toman la droga y entonces descubre o sea lo que quiero decir es lo que tú estás diciendo es muy importante porque tuve que encontrar cómo generar empatía o acercamiento a estos personajes con muy poco tiempo y la respuesta es eso encontrar algo que pueda tener resonancia y un peso sin necesidad de desarrollarlo pero que nada más deje flotando al espectador y que abra en el espectador un perfume de imaginarse que este personaje es mucho más de eso más que esos 25 minutos de exposición y hay que escogerlo bien eso fue y el punto de vista en ese caso pues ahora sí que cada historia cada historia tenía que escoger es que hay un punto de vista a veces total de la película o sea qué quiere decir la película en sí cuál es el punto de vista final pero también hay veces que una escena te demanda un punto de vista de otro personaje que no es el principal y tienes que saber un por qué y no desviarlo de tu personaje porque si de pronto empiezas a jugar demasiado pierdes el punto de vista y ahí perdiste al personaje perdiste el actor y todo se convierte en una historia objetiva desde el punto de vista del director que para mí es lo peor o sea cuando no estás adentro de un personaje entonces estás viendo como director una serie de monitos que se mueven pero no estás la película quién la vive desde dónde la quieres vivir y esa es una decisión bien difícil a veces en este caso cada historia tenía su punto de vista había otra pregunta hay varias otras preguntas bueno partiendo de tu influencia musical que es un arte temporal ¿cómo es tu proceso de conceptualización en cuanto al ritmo y la tensión dramática de toda la película y por el mismo camino ¿cómo es esa conceptualización del ritmo y el montaje interno de cada plano? pues mira básicamente es difícil hablar de un proceso así como técnico pero sí te puedo decir que el ritmo interno de cada película es el misterio más grande que hay o sea puede haber una estructura externa que puedas leer y tenga una estructura pero la estructura y el ritmo interno del guión o el ritmo interno de una película es lo que hablaba antes un guión no puede escribirse o sea no hay herramientas que un guión o sea no hay herramientas que lo puedas bajar en un papel el guión es una herramienta muy limitada muy primitiva de una película es muy limitado porque no existen esas herramientas como en la partitura musical que sí existen esas herramientas para plasmarlas o si no tendrías que escribir un guión con una cantidad de descripciones que sería aborrecible serían 900 páginas de detalles a lo que voy es que esa estructura interna ese ritmo interno de cada el universo interno de cada película la tienes que llevar aquí adentro que es imposible escribir y que lo tienes que conocer muy bien y para mí las preguntas siempre empiezo por el género o sea ¿qué es esto primero? dos me lo tengo que imaginar musicalmente por ejemplo para mí Beautiful fue un requiem la película para mí yo sabía que era un requiem no había otra forma de imaginármela o sea cada movimiento de cámara el ritmo del actor los diálogos los espacios entre ellos la coloratura o sea para mí una película que era literalmente era una obra mortuosa o sea desde el principio muy diferente a 21 gramos por ejemplo que para mí era una especie como de jazz fracturado y de hecho la música que oigo cuando estoy escribiendo cuando estoy desarrollando el guión o sea puedo oír a Miles Davis pero si no te puedo oír a a Gorky o sea también tiene mucho que ver con lo que estoy oyendo trato de influenciarme la música cuando estoy desarrollando oigo música que de alguna forma sepa que suena eso que de alguna forma me imagino que no es que vaya a ser eso el soundtrack pero que tenga que ver eso para mí es súper importante Witches Brew fue la beautiful pero entonces eso por un lado y después trato de disectar cada primero la película o sea cuál es el objetivo del 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 personaje y de la película y luego en cada una de las escenas esos objetivos los voy disectando para hablar de objetivos y de puntos de vista que voy desarrollando escena por escena pero que van en subordinación a una visión o sea tengo que saber cuál es el objetivo final para que cada una de estas átomos que van formando este cuerpo todas estas escenas que van formando al final el cuerpo entero estas cada una de estas unidades se tienen que subordinar a esto cómo cada una de estas puede ir aumentando puede ir encrechendo y puede ir aportando hacia el fin mayor y desde el punto de vista de quién para ir fortaleciendo lo que yo quiero decir que ese personaje necesita o sea qué necesita el personaje qué es lo que quiere el personaje y qué le voy a hacer la vida imposible con qué cuáles van a ser sus obstáculos y cuáles van a ser las herramientas con las que él va a obtener o a luchar por esa cosa que él necesita entonces yo lo que trato es que cada escena la dissecto y hago un trazo escénico yo ensayo mucho a mí se me gusta yo tengo muy claro en la mente cómo la pregunta de Margules sentado parado acostado la tengo clarísima o sea es la primera que me hago y la veo clara yo sé cómo ese diálogo ese diálogo como una partitura musical nadie lo puede leer más que tú el director con qué intención con qué volumen qué espacio entre palabra y palabra Shakespeare puede ser la mierda más asquerosa que te puedas imaginar o puede ser la obra poética más grande depende de quién la ejecute quién la dirige cuál es el trazo escénico cuál es la atmósfera de la luz todas esas digamos preguntas que tienes que resolverte decir a ver el stage va a estar en negro va a estar en blanco va a ser una luz azul tenue va a ser brillante los actores van a gritar van a susurrar lo van a decir acostado van a moverse mientras hablan la distancia entre ellos a todas esas cosas que son imposibles de escribir trato yo de ensayarlas en ese trato de trazo y una vez que voy entendiendo la tensión dramática que tiene que contener eso pero la pregunta no me la respondo siempre para mí es cuál es el objetivo de la escena cuál es el objetivo del personaje principal y desde qué punto de vista lo voy a hacer y luego con el actor que ahí es donde entra el músico o sea no es lo mismo tener a la mejor a una de las hermanas Lavec tocando el piano que tener a una pianista del domingo en el parque México o sea no es lo mismo entonces depende del talento de ese artista yo creo que ahí es donde podemos hablar muchas veces yo hablo mucho con los actores yo les digo yo trato de clarificar el objetivo de la escena y decirle por qué no iniciamos si el objetivo de esta persona es seducir a esta persona por qué no intentamos haciéndolo a través de ignorarlo muchas veces puedes seducir a alguien ignorándolo eso puede ser muy atractivo y si no funciona digo no por qué no volteamos por qué no hacemos ahora la herramienta en lugar de seducirlo ignorándolo por qué no lo seducimos insultándolo o otra herramienta hay muchas formas de seducir a una persona y ahí es donde entra lo divertido la posibilidad de llegar al mismo objetivo de diferentes formas pero yo si no llego al set con un objetivo muy claro de cada escena que cada uno de esos objetivos vaya subordinado al objetivo final de la película empiezo a perder la brújula en un segundo y donde me llegue mi asistente dirección y me diga hoy se cayó la locación o no sé qué mi cabeza empieza a volar y ya se me olvidó o sea eso nada más lo tenemos que traer aquí adentro nosotros es la forma que yo creo o sea no tengo un método pero sí trato de mantener esa flamita que se puede ir rápidamente y que no tengo herramientas para escribirla la traigo aquí y finalmente quizá vale la pena decir que sí hago un poco de trampa ahorita que lo pienso porque escribo unas tarjetas unas tarjetas que he desarrollado que en donde hago mis líneas y en donde trato de mapear trato de hacer un mapa emocional de todo lo que te estoy diciendo qué pasó antes con este personaje de dónde viene qué es lo que está pasando en la escena objetivamente qué está pasando qué quiere ese personaje cuál es el verbo activo con el que lo va a hacer y el verbo activo para mí es importante cuando la gente habla de adjetivos de que no es que tiene que ser sexy no es lo mismo ser sexy que ser seductor entonces yo me pongo yo me llevo mis tarjetas aquí por si me vuelvo loco por lo menos no es un guión pero son mis métodos de entenderme decirme claro el adjetivo el verbo activo era este no y luego también tengo cosas con los actores que yo sé que si a un actor le digo como si como si hicieras esto como si sintieras esto yo ya le estoy dando no nos tenemos memoria emocional la memoria emocional es muy poderosa si tú te acuerdas del 5% de cómo sientes cuando te quema una taza de café o metes la mano al fuego con eso es suficiente no tienes que recordar nadie tiene que quemar para recordar eso entonces cuando le das a los actores yo también trato de hacer mis tarjetas y trato de tener ya mis posibilidades de que si un actor lo veo perdido cómo puedo yo ayudarle a lograr lo que yo estoy creo como si esto porque si se trata de que perdió a su hijo no lo puedo decir como cuando perdes un hijo no sino es como si y encontrar algo que en un momento sea profundo entonces todas esas son pequeñas técnicas que yo voy desarrollando para llevar mi pequeño acordeón y que no se me olvide para quién estoy trabajando que es para la película no sé si te confundí más o te respondí ¿me te ayudó? yo quisiera hacer un colofón a esa pregunta que me interesa saber Babel es la película en donde más intervinieron los accidentes en no accidentes sino el azar en el rodaje es decir si en tus películas previas las cosas les pasaron a los personajes creo que en Babel surgieron muchas historias de otras historias de otras historias hasta el punto de que hiciste un libro con fotografías en donde había la posibilidad de contar todo de otra manera hasta donde te permites como director que entren estas otras a veces regalos me imagino del nuevo entorno y hasta donde dices esto no porque entonces ya me descarrilé sí lo que pasa es que lo que pasa es que en esa película empecé fue la primera película que trabajé con muchos no actores entonces como en lugares como como Marruecos por ejemplo empezamos a hacer muchísimo casting de todas las aldeas más humildes y de pronto empezaba a encontrar historias mucho más interesantes de las que habíamos tenido entonces decía puta esta película está mucho mejor que esta para qué estoy haciendo esta historia si este personaje y esta historia es mucho mejor o sea de pronto la tentación del documental fue mucho más tremenda yo decía como me gustaría hacer la historia de este personaje y tirarla de esta persona entonces hay muchas tentaciones cuando trabajas con gente que tiene historias tremendas y acabaron muchos casi toda la gente en Marruecos eran no actores y fue una experiencia maravillosa para mí el poder combinar actores de gran experiencia y actores bueno no actores sino el veterinario de Babel es un veterinario que literalmente era el veterinario del pueblo que en su vida había visto una cámara y estaba haciendo una escena con Cate Blanchett que es la princesa del teatro australiano-inglés y tener esa relación en una escena dramática con un tipo que no habla inglés que no ha visto una cámara que es un veterinario de un pueblo de 200 personas en Marruecos fue fascinante en realidad fue un ejercicio de muchas cosas y de pronto la historia de este cuate era mucho más interesante que cualquiera de las cuatro historias que conté pero por mucho hubiera sido mejor película que Babel pero bueno llegó un momento que no puedes caer y sí evidentemente este Pablo González y Carlos Armel hicieron un documental a través de eso que es bonito porque sí fueron fueron a recorrer muchas de estas historias ellos y era una historia paralela a la película no de la película había otras preguntas allá que faltaban Hola ya lo mencionaste un poco sobre la la relación de defender tu visión a costa de que puede ser despedir un productor puede ser que en Revenant sea que la gente se esté muriendo de frío todo el crew como defender tu visión a costa de que o sea con Kubrick pasó que Charlie Duvall quedó loca o puede ser que con Herzog persiguiendo a Klaus Kinsey con una pistola y si vale la pena y lo relaciono con Birdman porque o sea digo al final del día Birdman es un estudio de Lego y le tira la lámpara al actor y al final vale la pena porque tiene Edward Norton haciendo un mejor papel se termina disparando en la nariz pero al final vale la pena por la inesperada virtud de la ignorancia de que logró lo que por fin quería que fuera la obra en caso como directores que valga la pena para tu propia película entonces como a costa de que vale la pena defender tu visión de una película si hay algún límite si es como necesariamente ser terminar siendo un objeto o ser percibido como un objeto como director y también si cuando te termina como abrumando todos los problemas que pueda haber en un set si a ti Alejandro González y a Rito tienes tu propio Birdman que es el que te habla y te dice como Alejandro eres un chingón y todos los demás que se vayan al carajo y si es como esa misma visión la que te hace mantener como esta viveza para retomar lo que decías al principio de lo que yo pensé en la página poderlo aplicar cuando todo está saliendo mal en el set bueno yo creo que lo que pueda pensar la gente de mí no lo puedo digamos controlar ni tampoco me puedo importar porque me volvería loco decía una frase Margul es precisamente que un director ha que juzgarlo por su obra y yo comparto eso pero también comparto algo tú no puedes poner en riesgo la vida de nadie yo no he puesto en riesgo la vida de nadie yo no creo que ninguna película valga la vida de nadie ni la tuya ni la de nadie más no estamos salvando niños en África ni nadie se va a morir entonces yo creo que vale la pena creo que sí el sacrificio evidentemente creo que el cine a veces te pide y te demanda sacrificios y si amas una toma extraordinaria que te implique una cantidad de esfuerzos extraordinarios que parecen a veces absurdos y extremos sin poner la vida de nadie en riesgo claro que vale la pena si compartes con tu tribu ese gusto o sea yo creo que es importante encontrar el tribu el tribu de esa excitación de lograr algo que te excita lograrlo pero que sí implica muchos riesgos muchos sacrificios repito la vida de alguien eso creo que es un tema muy importante y eso lo aprendí en Amores Perros en Amores Perros la toma que hicimos hay un choque y ese choque lo planeamos mucho tiempo y el choque estaba hecho con había un coche de una modelo que evidentemente tenía un maniquí estaba automatizado y había el stunt que iba viniendo con el coche a 60 kilómetros por hora lo ensayamos lo ensayamos lo ensayamos y este coche estaba automatizado para arrancar entonces después de varios días de ensayo ok corre cama esto era Juan Escutia me parece aquí estaba el restaurante aquí estaba el Chivo o sea Emilio Echeverría y mi gran miedo era que este coche pegara y se le viniera encima a Emilio que tenía que estar aquí actuando había una cámara aquí adentro había como 7 cámaras pero el Chivo tenía que estar aquí afuera entonces había una posibilidad que este choque y se le viniera el coche Alejandro Vázquez el rey de los efectos especiales aquí me dijo que es muy bueno dijo no 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 pasa nada no sé qué esta calle se llenó de mirones a 100 metros y llegaron no sé cuántas personas y se estaba yendo la luz y yo nomás tenía ese día de filmación habíamos filmado un asalto en la mañana cambio de set llegamos Rodrigo y yo la exposición se nos estaba yendo teníamos que filmar y se nos llenó de gente aquí de mirones y no la podíamos sacar y luego llegó un taxista con un Volkswagen y se estacionó aquí dijimos wey va a haber una escena aquí no me vale madres wey no sé qué aquí te lo chingas y wey aquí me vale madres y lo dejó ahí estacionado a mitad de la calle bastante lejos corre en cámaras pega el coche y este coche hace así tac y sale como bólido sale pegó y este coche hace así y sale a 90 kilómetros por hora sin piloto y se nos olvidó el pequeño detalle de que si estaba automatizado para arrancar pero no automatizado para frenar y este coche se viene acá y pasa a 5 metros de 100 personas incluyendo niños y se monta arriba de la velocidad que traía ese coche suficiente para montarse arriba del volkswagen y lo aplasta pero lo que quiero decir es que si ese coche hubiera sido movido 5 centímetros más en la trayectoria hubiera arrollado a 10 personas hubiera matado a niños y ahorita yo estuviera en la cárcel y ahí aprendí la responsabilidad del director de la vida humana o sea es decir y nadie lo hizo con irresponsabilidad pero si las prisas el el te das cuenta que en cualquier decisión que puedes tomar alguien se te puede caer de la azotea si la cámara no está amarrada si el el camarógrafo o el grip no está con un arnés todas esas cosas como director es tu responsabilidad en el ser la vida de un personaje yo he tenido escenas muy muy peligrosas en ríos en cosas y si mi primera regla es que nadie se muera porque si se puede morir gente o sea yo si me di cuenta de mi primera película yo me acuerdo que cuando vimos es más creo que está capturado empezamos a llorar Rodrigo y yo y el chivo porque si si había una tensión yo pensaba que si me iba a morir el chivo o sea yo decía puta o sea me habían prometido que no podía el coche estaba aquí yo dije se le puede montar el coche así y cuando yo vi que pasó a 5 metros de una cantidad de niños y familias dije no que pendejada acabamos de hacer entonces mi única regla es cuidar la vida de eso yo soy muy amigo de Herzog por cierto me ha platicado su historia y él si está él si cometió muchas tonterías es la neta cosa que no creo que se sienta muy orgulloso hoy entonces yo creo que sí es verdad pero sí creo que vale la pena una buena toma sin poner la vida de nadie y dar la vida por ella dar la vida metafóricamente yo creo que sí vale la pena por ejemplo incluso puede beneficiar sin poner la vida en peligro de nadie estas condiciones extremas por ejemplo hablabas en algún momento de que Brad Pitt en su gran actuación de Babel también llegó un momento en el que tanto el clima como el agotamiento como todo lo volvió tan vulnerable que eso facilitó el quiebre por ejemplo de la escena del teléfono pero por ejemplo ya hablando de Revenant yéndonos más adelante ¿tú crees que vivir casi literalmente las circunstancias que vivía el personaje Hugh Glass en la historia le ayudó a Leonardo DiCaprio a tener la actuación que tuvo ganarle el Oscar finalmente? sí yo creo que sí yo creo que la verdad es que las condiciones son como el contexto el contexto no podemos extraernos del contexto si el contexto de una película ayuda a esa verdad pues la verdad va a ir o sea algo un contexto negativo un contexto puede ir en detrimiento de todo la ejecución y un contexto rico en donde pueda un contexto fértil puede evidentemente hacer que una planta una semilla una idea pueda fortalecerse entonces yo creo que como director es importante generar y crear un contexto creativo que esté en función de la película no de consentir a nadie ni que nadie sienta cómodo ni esas tonterías ¿no? es en donde va a fertilizar mucho mejor esta planta cuál va a ser la ciudad que más va a traer por ejemplo filmar en Memphis fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado si lo habíamos filmado en Los Ángeles 21 gramos no solamente se hubiera visto distinta sino que el hecho de haber estado en Memphis en Memphis no había nada que hacer más que trabajar entonces nadie quería irse a ningún lado porque había pura o sea no era una ciudad de diversión no era Nueva York no hay museos no 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 entonces el el contexto de estar filmando en Memphis con ese calor lo único que queríamos era trabajar todo el día porque no había nada que hacer era un contexto fértil para la película el hecho de estar filmando en en Canadá en estas temperaturas a dos horas del hotel no había nada más que trabajar este no podía salir a caminar al bosque no no había había osos o sea no si tenías que andar con un güey con una madre entonces si había un miedo real o sea si decías ay cabrón si estamos si estamos en Squamish un lugar que si realmente se llamaba el Dead Forest se habían muerto no sé cuántos güeyes ahí de suicidio unos bosques que tenían una energía que decías ay cabrón y yo creo que lo que pasó en Reverend también es que el canadiense en general es bastante débil en términos de no lo vayan a escuchar pero si son el canadiense crú hay tanto trabajo que de pronto ellos prefieren estar bajo temperaturas cómodas con un cafecito pero cuando tienes que hacer una película 18 horas en el exterior con esas temperaturas pues nadie dijo que iba a ser fácil está escrito o sea nadie no estaba haciendo Game of Thrones adentro de un cuarto verde con espadas era un poquito estar en esas condiciones en esos contextos pero si tienes que tener un poquito de carácter la verdad de fuerza física también algo alguien que nunca se habla de esto pero la verdad es que una película te demanda una condición física muy importante o sea yo la verdad cuando hago una película me preparo como boxeador porque la verdad es que no sé de dónde sacas fuerza estás parado 18 horas al día resolviendo problemas y si no te alimentas increíblemente bien y si no haces ejercicio o sea si no estás físicamente correcto yo no sé cómo lo pueden hacer o sea digo yo no entiendo porque si la energía que demanda entonces tienes que estar medio preparado en ese aspecto creo que es muy importante como decía John Huston lo más importante son los zapatos cómodos es verdad sí creo que sí implica un sí creo que hacer una película es un trabajo un poco medio de dementes o sea sí creo que hay algo de locura y lo digo en serio o sea sí creo que llevar una empresa sí tienes que tener de alguna forma un poco algo un poco mal todos los que hacemos esto estamos un poquito locos es la verdad la gente normal no haría una película así porque sí te implica una cantidad de riesgos y tomas y cosas incómodas pero también la gente con la que te asocias y los colaboradores es una suma de energía que es repito hacer una catedral y es súper energizante y es súper inspirador y si el propósito es elevado pues todo lo demás es una ñoñería o sea no de que hay que incómodo hay que no sé qué bueno sí vete a hacer contaduría como decía Margoles y ya o sea vete a una escrituría pero o sea yo creo que sí es muy importante tener en cuenta de que sí se van a vivir siempre cosas muy desagradables a veces y la mayoría de las veces no a ver ahí es que desde allá hola Alejandro buen día bueno nada más quiero decirte que en verdad eres mi héroe gracias a ti amo el cine y por ti amo a Antonioni a Tarkovsky a Billy Wilder a Max Ophuls y he visto en muchas entrevistas donde mencionas que en los últimos años en el cine ya no se encuentran como cosas tan nuevas o tan impactantes como antes y pues te quería preguntar acerca de tu experiencia de este año como presidente del jurado de Cannes que muchas felicidades por eso gracias y pues por las películas que se presentaron así o no sé de las películas que han salido últimamente si ha habido algo que hayas dicho esto es nuevo o aunque grandioso nunca había visto algo así o esto es único y irrepetible o algo así que digas que impactante es ver esto hoy en día en la época que estamos viviendo como decirlo yo algo que me preocupa mucho no la respuesta primero es no he visto cosas buenas y algo que me haya volado los sesos no en qué sentido yo creo que hay una obsesión ahorita por la televisión y yo creo que la televisión ha mejorado muchísimo creo que hay una manufactura superior a lo que había hace 10 años creo que todo se empieza a ver muy bien pero creo que el contenido empieza a sufrir y un riesgo que va a tener su generación y una generación de hecho abajo de ustedes todavía aún más es que yo creo que en el medio está el mensaje y yo sí creo que cuando una película está hecha para televisión o se empieza a pensar en televisión lo que implica y lo que requiere la escritura de un guión para televisión es muy diferente a lo que requiere el cine o sea el medio del cine tiene un tempo tiene un espacio tiene un es como ir a misa es como ir al templo en la televisión estás en tu casa tienes un sándwich tocan el timbre el perro se caga y yo creo que entonces la demanda de la televisión hace que las necesidades de la televisión sean una demanda brutal de consumo de atención y cuando las nuevas generaciones empiezan a pensar de esa manera yo creo que se empieza a degenerar un poco la necesidad de plot la necesidad de eventos la necesidad de estar noqueando al espectador para tener esa atención yo creo que ahorita el cine está siendo muy impactado por la televisión o sea siento que ha habido mucha influencia de la televisión y de lo que la gente está demandando de esta narrativa un poco literaria y yo creo que el cine está perdiendo esta sensación de sueño yo creo que el cine en un momento dado yo empecé haciendo realismo un poco pero siempre o sea creo que hoy más que nada me gusta o sea ya no me interesa lo real yo siento que el cine debe de tener algo de sueño y creo que esa parte onírica esa parte de esa ilusión o sea a partir de que estás viendo una mentira un sueño tú cuando lees un libro es un proceso totalmente intelectual de voluntad y de intelectualidad cada palabra la vas uniendo y estás sumergido en una ficción pero es un proceso muy intelectual cosa muy diferente de la literatura es el cine donde no hay un proceso intelectual tú te sumerges en una mentira en una ilusión desde el primer minuto y creo que eso se ha perdido porque el cine está imitando mucho la literatura y está imitando mucho a un formato de televisión que es muy de ilustrar un drama literario y eso es lo que el cine está perdiendo esa 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 sensación de estar viendo que es lo que tenía Tarkovsky que es lo que tenía Fellini y que es lo que tenían los grandes directores que decías puta esto si no lo puedo leer esto no lo puedes poner en un guión esto no esta sensación de ver esta película no entiendo pero la tiene una certeza emocional brutal que no está hecha con palabras ni está hecha con razones y ahorita el cine es muy racional ese es yo creo que es lo que a mí me ha impactado es lo que me ha afectado últimamente que no he podido ver algo que digas que me haya liberado así oigan yo sé que hay muchas preguntas por aquí y todas las vamos a responder solo les quiero proponer algo ya que Alejandro está hablando justo ahorita de las cosas que él percibe que está hablando o que está duro no que está entrándole al tema de las cosas que amenazan al cine estoy muy blando no 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 está hablando con dureza de las cosas que él percibe que amenazan al cine quisiera no dejarlo ir sin que hablara de cosas que plantea en Birdman la prensa la crítica las redes sociales es la película en la que llegas y les dices a ver les voy a decir lo que pienso a ustedes los que escriben sin haber realmente sin haberse ido a la patagonia estar 20 grados bajo cero o los que llegan y preguntan por la vida de una actriz y en realidad eso no importa creo que es la película en donde en donde integras estos elementos que además creo que a ustedes se van a enfrentar a todo esto y les va a hacer mucho ruido tener que leer algo que escribieron de ustedes de su película de lo que sea entonces por ejemplo en Birdman hay la representación de esta prensa que son dos extremos la prensa que llegan y te preguntan eso es cierto que Leonardo DiCaprio se comió el hígado de verdad o no se lo comió o peores cosas o cosas más frívolas o la del periodista que empieza citando a Bart y ya tiene toda una idea y realmente no hay un intermedio hay una prensa útil es decir o siempre va a contaminar un poco la idea de una película y eso que todavía no hablamos de la crítica bueno es difícil porque digo no hay conclusión o sea yo creo que ahorita hay o sea yo siento que ahorita mi teoría digo un poco más general es que tenemos se nos olvida que fuimos de los griegos a la edad media o sea como pasamos en mil años de unos griegos y de unos romanos y estábamos en la edad media mil años después como sucedió eso como la cultura occidental llegó a eso y yo creo que es aterrador pensar que llegamos a eso llegamos a la inquisición también después de haber tenido una sociedad como los griegos y yo creo que ahorita estamos yendo otra vez a la edad media a través de las redes sociales o sea yo creo que esta sintetización de la mente humana a través de esto que queremos que estamos haciendo un gran progreso esto es el regreso a la inquisición y a la edad media brutal porque estamos reduciendo todo a tres pinches palabras y esto es así un regreso straight mucho más rápido que mil años y yo creo que eso nos está cerrando un poco la posibilidad de que yo creo que hay un peligro enorme que hay hay una percepción que se ha perdido o sea hemos perdido el lenguaje del simbolismo de los símbolos del lenguaje con la naturaleza con el agua con el rito de la mañana con esa pared que pega con la luz con esa pintura que ves con ese silencio con 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 el o sea es decir hemos perdido ese lenguaje con la naturaleza con los símbolos un poco lo que hablabas del mundo que está desapareciendo o sea hemos perdido esos ritos esos símbolos se han desaparecido nos hemos integrado un lenguaje de siete pinches palabras en un cuadrito inmediato en donde todo el mundo salta a conclusiones rápidas ya nadie percibe todo el mundo concluye antes de ni siquiera entender ya estás concluyendo que el cine debería de ser así que yo siempre hablo con mis amigos radicales cineastas que dicen es que el cine debe de ser así es que Tarkovsky cabrón el cine es una madre llena de bondad y absolutamente generosa es como el océano es como el agua el cine es agua o sea es decir es océano pero también es un charco pero también es un río pero también es vapor pero también es una nube pero también es o sea el cine tiene una cantidad de formas de expresión todo género es válido nada es excluyente no que no con actores sin actores es que los actores de género no cabrón hay buenas películas con actores sin actores es decir no se puede decir que el agua es de una forma el agua es de millones esas conclusiones radicales que la prensa o el crítico hace con un gran cinismo con un gran ego acerca de ellos y no de la obra todo eso puede dañar la percepción de todos y el lenguaje entre todos o sea lo que digo yo el poder entendernos no quiere decir acordar pero quiere decir escuchar y a partir de ahí se genera algo increíble pero creo que ahora lo que está pasando siento que tiene que ver mucho con las redes sociales y con las conclusiones rápidas de las cosas y que lo menos importante es tu obra lo más importante es con quién te acostaste qué calzones usas qué hígado de no sé qué chingados es decir todo lo que se ve la frivolidad y la banalidad de lo que lees el 90% es absolutamente totalmente fuera de lo que tiene que ver con la obra de algo y la relación del creador mismo con las redes sociales es decir tú eres un director que no tiene presencia en redes sociales como si la tiene Alfonso Parón y como si la tiene Guillermo del Toro ni voy a tener me parece lo más patético me parece que la relación de mi vida personal la tengo con mis hijos con mis amigos yo por qué voy a estar diciendo es que aquí estoy desayunando un huevo frito o sea la vida hoy parece la vida de todos nosotros parece una ilusión óptica en las nuevas medias es decir no es una vida es una no es una ilusión óptica de pequeños fragmentos de banalidades increíbles Emma Watson le dice al Emma Stone perdón le dice al personaje le dice es que si no estás en redes sociales no existe su papá y es verdad eso me lo dijo mi hija a mí y además tiene razón pero en términos pero quién quiere existir en ese mundo yo le dije bueno yo no quiero existir ahí pero si eso está dióndole de abogada del diablo si eso permitiera que más gente se acercara a tus películas valdría la pena a ver de cuánto estamos hablando no no yo lo que quiero decir es que yo creo que está bien que tenga una que la película tenga su red social que la película la obra pueda promocionarse pero no mi vida personal es a lo que voy yo o sea decir a quién le interesa la vida de un cineasta no hay nada más aburrido que la vida de un cineasta y te lo digo por la experiencia entonces cuando quiere hacer tu vida interesante ensalzarla y repito esas conclusiones de cuántos caracteres tiene el Twitter cuántos son 20 240 240 o sea que la vida se concluye en 240 caracteres eso me parece peligrosísimo o sea que dices es que yo ya participé en la marcha porque puse mis 240 no hiciste nada nada más pusiste tenemos que erradicar la pobreza sí la pobreza hay que erradicar la puta ¿qué hiciste? yo ya participé no es cierto por eso no estamos haciendo nada con el Global One porque todo el mundo cree que participa no estamos haciendo nada la vida parece una ilusión óptica ya no es vida ya la vida sucede ahí pero lo que está pasando acá solo unos cuantos vivos están tomándose las cuentas para hacer la vida real una pesadilla mientras todos están tomándose cuenta de esta vida que es una ilusión óptica o sea en fin tengo un poquito de aberración quizá un poquito de viejito pero perdónenme pero tengo una aberración de viejito como dice mi hija vamos a las preguntas otra vez hola perdón que me regrese un poco pero en el caso de Babel mi pregunta es trabajando en idiomas que no conoces o bueno que asumo que no conoces con Japón y con Marruecos ¿cómo fue el proceso no solo desde guión sino sobre todo en el set por un lado para comunicarte con los actores y no solo en términos de ah pues el intérprete sino como para sentir que en verdad se estaban entendiendo y también en las escenas como tú como director para poder distinguir o percibir la autenticidad en los diálogos y en las actuaciones de un idioma que no hablas ni entiendes buenísimo mira dos pequeñas cosas te puedo decir pero la primera cosa que te puedo decir es cuando hice 21 gramos como el inglés no es el idioma el inglés tiene notas más altas hablan así y me tuvieron que operar de la garanta se me hizo un pólipo en la cuerda bucal porque todo el tiempo estaba hablando en inglés y no es mi y forzaba mis cuerdas bucales entonces me salió un pólipo fue una operación horrible que tuve que estar en silencio 21 días que para mí fue como una tortura y entonces eso por un lado si hay un problema y cuando estás discutiendo con un actor de una escena en inglés que no es tu idioma original tengas limitaciones grandes como yo yo entiendo hablo inglés pero no tengo digamos el lenguaje y el vocabulario para poder expresar cosas complejas entonces para mí era muy limitante pero bueno lo sobreviví pero te voy a contar una anécdota nada más para que veas la dificultad de Babel que era que era era inglés español marroquí japonés y lenguaje sordomudo en japonés y para entrar en lenguaje sordomudo japonés fui a obras de teatro en Japón de sordomudos entonces ya te imaginarás la obra de dos horas de puros japoneses y al final todo el mundo aplaudía así ya sabes de eso entré en este mundo y lo que te quiero decir es una cosa todos los lenguajes es como la música tú escuchas una nota musical y te pega y no sabes si es do re mi te vale madres te pega no sabes que está diciendo no sabes técnicamente que es pero dices esta nota es verdadera por eso la música al cine es una referencia brutal cuando un actor está diciendo y no lo crees por algo no entiendo lo que está diciendo pero eso no es ¿por qué? porque le veo la cara la voz suena el audio tiene una verdad la frecuencia de la voz es más tú puedes estar diciendo algo y yo sepo el tono de la voz que tienes miedo aunque digas yo estoy contigo no o sea la voz revela miedo revela coraje revela entonces el sonido de la voz no importa lo que estés diciendo la palabra queda básicamente la palabra vamos a ponerla de esta forma es el barco la barquita el sonido de la voz es el río si el río lleva fuerza la palabrita vale madres esa palabrita aunque esté maldicha va a navegar yo hago un ejercicio con los actores que ustedes seguramente lo hacen pero que a mí me encanta que es un ejercicio que es este el one two three entonces cuando no tengo todavía el diálogo pero sé la intención y la motivación o el objetivo de tal actor y el objetivo del otro hago ejercicios con este ejercicio que les digo ok tú estás amenazando a este cuate y tú estás justificando lo que él te está acusando o sea tú lo estás acusando y tú estás justificando ese es el ejercicio el verbo activo es acusar y tú justificar pero para que no se distraigan con el guión o sea con las palabras como no la tenemos memorizada todavía yo no más quiero ver tu rango como actor quiero ver cómo tocas el piano quiero ver cómo qué tan fiel y qué tan hermoso es tu do mayor como músico estás probando un músico si toca esa nota bien o no entonces le das una nota y empiezan uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres se crea una escena que entendí todo o sea ya veo que el rango del agua es enorme en alguien o alguien tiene un rito de este tamaño entonces la palabra lo que yo hice es que vale madres es el oído y un pequeño anécdota que es muy divertido es cuando fui a castear a Japón estaba yo haciendo casting de japonesas y entonces yo quería que la actriz fuera una sordomuda de verdad entonces tuve un casting de un mes vía ochocientas sordomudas entonces la técnica era yo estaba sentado y entonces llegaba la traductora de yo hablaba en inglés a la traductora la traductora le hablaba en japonés a la traductora de 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 sordomudo a la japonesa sordomuda y luego la sordomuda contestaba sordomudo ella en japonés le decía en japonés a esta señora y esta señora me decía en inglés lo que es entonces yo le decía oye este dile que cuál es su color este favorito por decirte algo entonces era era que raro que hice tantas cosas entonces la otra empezó la otra le preguntaba no sé qué se quedaba pensando y la otra esta y esta me decía azul media hora o sea el el era una cosa o le decía oye qué soñó ayer yo le pongo alguna pregunta le decía por ejemplo oye dile a ella que si sueña con sonido que si ha sonado que si ha soñado un sonido que aunque sea sordomuda si alguna vez se ha imaginado sueña con un sonido y otra vez bueno el casting duró dos meses y vi a cuatro personas yo pero o sea fue fue terrible es decir el lenguaje si puede ser una barrera en esa parte técnica no en la parte de la verdad pero si en la técnica si es terrible en fin oigan les tengo que decir algo nada más para tomar previsiones esta son es la una y media que es la hora para la que estaba prevista terminar este este evento entonces bueno la primera pregunta es decirte a ti Alejandro si tienes un poco más de tiempo si tienes que irte a otro lugar preguntarte no si podemos estar un rato más y ustedes mismos quizá tenían algún compromiso habían dicho que se iban a ir quizá se tienen que ir ustedes que proponemos tú dinos cuánto tiempo más tienes Alejandro lo que quieran 20 minutos perfecto ok entonces seguimos con las preguntas para que ya se desahoguen todas hola bueno una pregunta ¿cómo fue el proceso de construcción del personaje con Michael Keaton? fue muy interesante porque Michael Keaton este estaba olvidado entonces me costó mucho trabajo primero financiar esa película tuve dos años pidiendo y es algo importante que todo el mundo cree que cuando eres director de Hollywood como le dicen este el dinero te llueve y la verdad es que cuando cuando yo escribí Birdman estuve dos años buscando dinero y nadie quería darme un peso especialmente porque Beautiful no hizo dinero fue una película que no no fue financieramente exitosa entonces me costó mucho trabajo levantar entonces había varios problemas uno yo quería hacer una película en una sola toma en una comedia what dicen ¿qué? comedia dos con una batería de música what tres con Michael Keaton Michael Keaton who ah si el actor desde los 90 y cuatro tú haciendo una comedia tú el dramático tú no tienes sentido el humor entonces todo estaba mal entonces realmente me daban la cuarta parte de lo que yo necesitaba cosa que me obligó a escribir y a reescribir la película de tal forma que acabó siendo mejor por la economía de medios y la hice en 19 días esa película la acabé filmando en nada en muy poco tiempo tuve que tener mucho rigor y muy poco dinero y me costó muy trabajo entonces cuando yo me la jugué con Keaton los primeros ensayos con Keaton fueron muy interesantes yo renté un pequeña un foro en Los Ángeles y como yo la primera vez que me junté con Keaton le mandé el guión y lo primero que me dijo una vez que fuimos cenar después de que lo leyó me dijo Alejandro tú te estás burlando de mí ¿verdad? y le dije no no te me estoy burlando de ti es una película más sobre mí que de ti tú me vales madres yo estoy hablando del proceso artístico de cualquier persona o sea este güey podría ser un dentista o podría ser un político o sea todo el mundo tiene ego todo el mundo tiene eso lo que pasa es que el actor favorito de todo el mundo es como el favorito del ego pero en realidad hoy los políticos tienen más ego que los actores por mucho entonces en fin le dije oye y por cierto quiero que sepas que voy a hacer una sola toma en cada plano van a ser planos muy largos y te vas a tener que aprender los diálogos muy seriamente oh yeah y en Hollywood nadie se aprende diálogos nadie o sea si realmente son actores de cine que es segmentado y digo se aprenden una página dos tres pero siempre es corte plano cerrado lo aburrido entonces yo creo que no me entendió bien el día primero del ensayo el chivo y yo estuvimos trabajando mucho tiempo en todo el blocking y yo ensayé mucho con standings renté chavos que me ayudaban a diseñar el movimiento de cámara entonces cada movimiento de cámara ya estaba prediseñado antes que llegaran los actores monté primero todo era como una obra de teatro yo monté todo el movimiento entonces ya llegaba con Michael le decía mira Michael vas a empezar acá vas a ir a ver vamos a hacer la escena llegó y no sabía ni un diálogo ni uno le dije espérate pero es que yo tengo que tener el diálogo pero para qué necesitas el diálogo lo hacemos cuando filmemos le dije Michael estoy midiendo cada paso con diálogo o sea cada uno yo diseñé el set en base al diálogo entonces yo por ejemplo decía a ver vamos a empezar tú y y entonces a ver el diálogo son dos páginas entonces empieza a caminar entonces íbamos con el steady cam ta 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 aquí nos damos vuelta aquí aquí voy atrás de tus espaldas pero yo tenía que medir para decirle al production designer tiene que ser 17 metros de acá 4 metros porque tenía que medir las palabras o sea las palabras iban a medir la métrica del diseño de producción entonces no era ni siquiera opcional el güey se quedó blanco y como que dijo ay güey si es verdad le dije si es verdad te lo dije la primera vez que nos vimos no entendí bien dije estoy en problemas al otro día llegó y medio se sabía un poco las líneas pero no bien le dije Michael es que esto es precisión o sea no puedo yo jugar esto es como obra de teatro o sea aquí no hay improvisación otras películas si soy me encanta la improvisación aquí no hay y entonces estaba lo que le llaman rusty o sea estaba oxidado la neta y un día hablé con él y si hubo un momento que pensé en que no iba a poder hacerlo y empecé a buscar otras opciones y él se dio cuenta de que yo estaba un poco sacado de onda y al tercer día llegó y estábamos ensayando la escena de cuando él se va a suicidar de hecho en el stage y yo me acuerdo que él estaba un poquito ya un poco vulnerable porque estaba sentiendo que estaba haciendo mucho pero no estaba llegando y de pronto entró al stage empezó a decir sus palabras y tenía una cara y unos ojos y una voz que le tembló y le dije ese es el personaje ese es el personaje me dijo ¿de qué hablas? le digo lo que acabas de hacer ahorita eso es lo que es o sea él no sabía lo que había hecho pero yo sí me di cuenta que eso o sea él llegó ahí por un momento ¿me entiendes? que lo estaba sintiendo y a partir de ahí lo construyó o sea a partir de ese momento le dije este es tu personaje entonces como lo estábamos grabando le enseñé le dije esta mirada esta voz otra vez el sonido me ayudó a decir este sonido de tu voz es el del personaje no es el de la comedia de Saturday Night Live es de un güey verdadero es un güey que realmente para él esto es vida o muerte y la comedia nada más funciona cuando la haces cuando tú haces la actuación de vida o muerte aunque la estupidez más estúpida se esté diciendo entre dos personas lo tienes que decir como si ahí dependiera tu vida y a una gran velocidad y entonces realmente ahí es donde le cayó el 20 a él y a mí me cayó también el 20 de que si lo tenía nada más que teníamos que encontrarlo y a partir de ahí fue una belleza una vez que lo encontró la semilla ya lo construyó y la verdad fue delicioso trabajar con él y hizo un papel que no sé cómo lo hizo porque realmente fue muy difícil y sí tocó una nota continua ahí es donde la discusión cuando yo tengo discusiones que si actores o no actores y que los actores son una falsedad pues no porque una partitura como la de Bergman implica una ejecución musical que necesitas al mejor violinista del mundo o sea un cuate que no ha tocado al violín no puede ejecutar esa nota porque se necesita una técnica para llegar a eso y ahí sí Michael creo que desarrolló un papel pero el inicio fue bien interesante como lo desarrolló hasta que estuvo la circunstancia del personaje exacto se convirtió es que yo tengo una teoría yo tengo una teoría no sé ustedes qué opinan pero yo lo que creo es que hay mucha discusión de que si el ensayo quita la naturalidad y que quita la posibilidad de la frescura y que entonces ya nada es real y que por eso los que no son actores y yo digo sean actores o no están actuando lo que pasa es que en el momento que tú le dices a un cuate corre cámara vas de ahí para acá y toma tu vaso de agua está actuando o sea un no actor tiene que hacer algo artificial él no lo está o sea no es documental de hecho los documentales están ya muy manipulados los documentales no es de que vas con la cámara y capturas las cosas no los documentales los creas también manipulas a lo que voy es que estamos en el negocio y en el arte del artificio o sea es un artificio el arte es desaparecer el artificio o a veces exponerlo como otros grandes directores pero lo que voy es que yo siento que en la forma que yo he encontrado a veces la fórmula que me ha gustado mucho es yo creo que es muy hermoso llegar a la verdad de un actor no a través de decirle a ver hoy estamos inspirados y sé verdadero tú ya sabes nada más hazlo de verdad ok a lo mejor te puede dar una toma bien verdadera y si es verdad si a lo mejor el güey improvisa un momento y llora y se acuerda de su papá cuando se murió y dices ay cabrón pero a ver hazte 7 tomas así ya no hay verdad se te agota la verdad así la técnica sirve para eso la técnica sirve para extender las verdades cuantas veces te quiera y esa es la técnica de hacer verdadera algo que es artificio ahora si es verdad que puede haber ensayos que se pueden ir equivocados y si el ensayo quita la naturalidad y lo hace artificial porque lo sobre intelectualiza y lo fabrica de tal forma que ya todo está pensado entonces si puedes dañar y se ve todo stage se ve todo ya sabes como un mal director que todo voltea acá pero si tú ves dirigiendo a Bergman o a Tarkovsky cada movimiento de estos güey estaba absolutamente dirigido absolutamente ta 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 pero no parece porque cada quien tiene a mí la teoría que ha funcionado y eso fue el caso de Bergman es que cuando lo ensayas 70 veces en aras de la precisión que yo necesitaba en Bergman o en Revenant en donde la cámara y el actor tienen que ser una danza precisa de así ok cuando yo estoy aquí tú te das la vuelta por acá hago así aquí vas aquí aquí te paras volteas aquí la cámara va a ser así y entonces te va a ser cuando hay esa danza y que no hay ni un paso más ni un paso al principio si se empieza a ver dices hijo esto no va a llegar a eso llega un momento que cuando el actor integra físicamente ese movimiento a su memoria física tanto que ya lo hace sin pensarlo y cuando ya esas palabras las ha integrado a su vocabulario que ya las dice casi casi como los actores del teatro que todas las noches dicen lo mismo pero que pasa lo repites tanto que entonces ya tu conciencia ya no te está diciendo o sea ya no lo tienes que pensar es como caminar yo camino de acá ya y no estoy pensando o un paso derecho o un paso a la izquierda no yo camino ahí porque ya lo he hecho tantas veces cuando hay un momento que los actores descubren y se despojan de la intelectualización de las palabras y del movimiento físico y ya su memoria lo hacen automático eso es una cosa que los libera a ellos de la conciencia de eso de la técnica ya la tienen y luego cuando dices corre cámara puta hay un nerviosismo porque ya saben que si lo tienen pero va a quedar filmado una sola vez a diferencia del actor de teatro que son 40 veces o 100 acciones aquí va a quedar grabado una sola vez para la historia entonces se combina la técnica del teatro que es repetir repetir hasta dominar la técnica y el artificio y ser un maestro físico y vocal y dices puta ya lo conozco dormido puedo hacer la actuación y te puedo hacer llorar como Emilio Echeverría con su espalda o sea ya me lo sé este personaje sé quién es y dormido lo hago así que no me preocupo de eso pero en el momento que me ponen en la cámara y sé que es la última vez entonces esa combinación del nervio del cine de la inmediatez única del cine y de la técnica del teatro esa combinación para mí ha hecho que el actor domine la técnica pero sea aún vulnerable aún sienta miedo porque sin miedo hacer una película sin miedo es una banalidad y hacer una película paralizado por el miedo es otra banalidad el miedo debe ser un aliado el miedo es un aliado en donde si lo alías en la línea media ahí es donde vienen los momentos que dices puta es toda la técnica y toda la vulnerabilidad y ahí es donde yo he descubierto que actores enormes hacen cosas más enormes digo ay caro pero es una cosa que yo he llegado a través de la experiencia de decir claro estas dos cosas son las que funcionan ni la improvisación de casto lo que quieras ni la sobre esa por la perfección en sí no es las dos cosas las dos cosas yo no quiero perder ni una ni otra eso es un poquito lo que me ha ayudado a mí a que Michael o actores así y les gusta lo que pasa es que el camino es bien es sufridor otra vez si es una chinga y te odian a veces pero luego te aman bueno si se escucha este tengo en sí dos preguntas rápidas la primera es ¿dónde estás? acá existe algún momento de autocensura al momento de representar una historia o sea que llegue llega la sensación de que lo que está haciendo está tocando un tema muy peligroso muy oscuro en ese momento y pues eso implique como tú mismo detenerte no tanto de los productores no tanto de voces externas sino de ti mismo y la segunda sería como cinco tips tips que nos puedas así que digas estos errores no los cometas o cométalos para que entiendas por qué porque pues bueno así no tienen que ser cinco pero para para tener como un punto de la primera pregunta no recuerdo haberme censurado para mí hay que ser fiel a ti mismo es la única responsabilidad como director lo único que tienes que ser como fiel a ti mismo y a tus principios valores personales lo que quieras tú tienes que ser fiel a ti tengo que traicionarte a ti no creo que traiciones a nadie hoy en día yo que te puedes traicionar a ti mismo y ahí tienes que estar claro tú quién eres qué quieres pero yo no he sentido nunca que me he restringido en ese aspecto por la censura pública o no sino a veces yo he encontrado en mí mis límites con tantos temas sensibles que hay ahora no sientes que pues no hablamos de la violencia por ejemplo para mí por ejemplo una de las autocensuras que yo me pongo es no utilizar la violencia sin ninguna consecuencia o sea no o sea a mí me parece ofensivo para un padre que ha perdido un hijo una persona que ha desaparecido que la mataron a madrazos hacer una escena que en un momento sea irresponsable o que presente eso como una diversión sino si la historia es así perfecto pero debo tener un cierto espacio y no es moralista es simplemente realista o sea es como un compromiso con la verdad para mí es la verdad para otros la verdad es que es funny kill people y a lo mejor por eso las series de Netflix están llenas de serial killers les divierte un chingo a los gringos ver a los serial killers son ahora los reyes son filósofos tocan el piano la trompeta son las gentes más interesantes los serial pinches o sea no hay 80 series de serial killers y eso me enfurece porque los glorifican estas personas yo si tengo un problema en ese sentido quizá sensible por mi propia experiencia digo no no creo que sea autocensura sino simplemente trato de ser fiel con mi mi core de personalidad y los otros 5 tips híjole podríamos hacer 750 y si hay 1000 no hacer cosas pues es que la verdad es que no tengo así la respuesta de 5 cosas hay muchas cosas vamos a seguir con las preguntas les sugiero que sea una pregunta para que tengan chance todos los demás que sigan preguntando nos hago una pregunta a cada quien quiero decir ¿cuál era tu premisa en Birdman? perdóname en The Revenant premisa pues yo creo que mi premisa era era la la más bien más que una premisa la premisa era una pregunta en sí era acerca de si la venganza podría tener una retribución real o sea el la 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 infertilidad la exploración de la infertilidad de la venganza esa para mí era 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 una de las premisas más importantes de la película y la otra premisa para mí era la el 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 tema la exploración también del racismo dentro de la de la conquista del territorio norteamericano o sea decir la exploración de de la multirracial la 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 multirracialidad digamos dentro de estos personajes que se habló poco el cómo impactaba de alguna forma la relación entre ellos mismos la relación con esos pero pero si era un viaje más bien a través de la venganza y cómo si había una posibilidad de redimir a la venganza en sí ese era un poco mi 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 el viaje con el que yo partí esta película Jackie yo este a mí me gustaría que nos hablaras como en esta relación tan importante entre director y actor digo en director y fotógrafo cómo fue este proceso de cambiar de Rodrigo Pietro a el chivo Lubezki y cómo el estilo del chivo influyó también en tu desarrollo como realizador y por qué cambiar por qué decidir cambiar de fotógrafo bueno Rodrigo se convirtió en insoportable no no es cierto no no fíjate que fue una fue una coyuntura muy interesante porque después de Beautiful yo había trabajado durante mis primeras cuatro películas trabajé alrededor del mundo con mi misma familia todos en general toda la gente con la que trabajé desde Zeta Films desde los comerciales era la misma familia terminé Beautiful y yo en Beautiful estaba exhausto exhausto del drama exhausto del realismo exhausto de la miseria de la muerte estaba en una crisis yo seriamente pasó un momento difícil ahí murió mi padre entonces estaba como con esas ganas de sacudirme a mí mismo y explorar otras cosas y fue como que como que como que llegué a un momento donde la exploración que había iniciado estaba agotada a nivel creativo y y y parecía ya me parecía de pronto que había caído yo mismo en una trampa y en una especie de sentí una especie como de atrapado en algo que manejaba pero ya no me interesaba y había como una fórmula que ya ya no me excitaba y la verdad es que Berman viene de un momento importante personal y una liberación también personal y de un aprendizaje o un crecimiento personal y una liberación personal de muchas cosas y que coincide con que Rodrigo estaba empezó a trabajar con Scorsese entonces no coincidió en el momento que yo hubiera necesitado a Rodrigo y entonces con el Chivo Lubezki también trabajé desde los 20 y tantos años al Chivo lo conozco desde chavo hicimos muchos comerciales juntos entonces con el Chivo trabajé mucho también entonces digamos los dos son amigos pero nunca había trabajado con el Chivo hicimos una peliculita para Canes para el 65 aniversario de Canes el Chivo y yo hicimos un cortometraje que por cierto es de una sola toma se llama Ana y lo hicimos ahí en Los Ángeles hicimos muchos comerciales pero hice un corto con el Chivo muchísimo tiempo antes de Berman pero entonces como no coincidió Rodrigo pues dije sabes que es muy buen momento para no solamente Rodrigo sino todo mi equipo quiero trabajar con gente totalmente nueva o sea como que es bueno de pronto salirte de tu familia y ponerte otra vez en riesgo y poner a aprenderte de otras mentes y de otras personas y la verdad fue lo mejor que pude haber hecho o sea ya de entonces ya deliberadamente dije no quiero trabajar con nadie de los que he trabajado antes no por otra cosa porque hay una gran amistad y un gran cariño pero como una especie de nuevo dogma de decir voy a trabajar con gente distinta a partir de ahora y la verdad es que yo creo que Beautiful perdón Berman fue muy distinta también por eso porque me abrí y ya no estaba en territorio conocido porque yo un momento que ya cuando trabajas con la familia mucho tiempo ya nada más dices si el azul si el azul ese no el de el de ese si el de ese te acuerdas del de ese si el de ese ya no hay ni siquiera exploración y eso no es bueno entonces creo que esa fue una decisión que hice deliberada y creo que resultó muy fructífera y así empecé a trabajar con el chico y bueno me encantaría trabajar con Rodrigo otra vez no quiero decir que no trabaje pero ha sido una buena temporada ok hola Alejandro oye si tu siguiente proyecto fuera un documental dirigir un documental ¿qué tema escogerías? wow híjole no lo sé pero no sé si yo sea un director de documental no 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 yo creo que esa es una virtud y un talento que no sé si yo tenga la capacidad soy muy neurótico para eso tendría mi documental mentiría seguramente tendría que al extra ese le diría muévete y como es real me metería a la cárcel no yo a mí el documental me encanta yo que yo que es un género que creo que me gusta hoy más el documental que la ficción al menos de lo que está haciendo en el mundo y en México en especial creo que los documentales son alucinantes son casi más oníricos o sea las realidades que presentan hoy los documentales son tan son realidades tan imposibles de imaginar o de escribir que son mucho más poderosos que la ficción porque la ficción está entrando en fórmulas de géneros y de crowd pleasing están satisfaciendo los gustos el documental la realidad es una cosa imposible o sea es muy superior a la ficción por eso me está gustando más eso pero no creo que yo pueda hacer un documental pero qué tema había miles de temas pero es como Herzog Herzog me cuenta que se levanta abre un periódico y de pronto dice una señora encontró un pedazo de cerebro de un ovni de un marciano en Palm Beach va y hace un pinche documental de un pedazo de cerebro de un no sé qué y se va a la NASA y hace un documental alucinante o sea todo le interesa y eso me parece genial ese es Herzog el pingüino loco todo todo le interesa eso es bellísimo es como un niño ok este justo hablando aquí del tema documental del ejercicio de 9-11 yo quería preguntarte por qué la decisión de la pantalla en negro y qué implicaciones tuvo el de 9-11 lo que se refiere es un pequeño cortometraje que hice hace muchísimos años ya 20 años cuando pasó lo de septiembre 11 hubo un productor francés que invitó a 11 directores a hacer un documental no un cortometraje de 11 minutos que es un segundo y no sé qué el 11-01 de la fecha de septiembre 11 acerca de de septiembre 11 y la verdad es que yo no quería hacer ese documental o sea yo no lo quería hacer porque dije había pasado un año apenas era un evento nuevamente que la realidad era mucho más grande que cualquier cortometraje yo dije que tengo que contar de algo yo así de esta cosa tan inentendible en donde cualquier ficción va a ser pequeña comparación de la realidad entonces yo no quería hacerlo no quería hacerlo finalmente el que me convenció fue Sean Penn que era uno de los directores que también dirigió y él me acuerdo que la razón por la que a mí me convenció no fue otra más que una vez me invitó a comer me dijo quiero invitarte a comer con un cuate que se llama Jack Grant Colas y este cuate resultó ser un vecino de él en San Francisco yo vivía en San Francisco y este cuate era un cuate de 35 años recién casado con una chica de 30 a 32 años una ejecutiva de no sé dónde que en el septiembre 11 venía ella embarazada de Boston salió ella en el avión de Boston y entonces en esa época todos los noticieros amarillistas empezaron a poner todos los recados que dejaron todos los familiares y eso y este cuate nunca dio ese recado y me lo enseñó a mí después de la comida nos fuimos a casa de Sean y este cuate me 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 puso el recado telefónico que le dejó su esposa y este cuate era ese día este 11 de septiembre ella estaba en Boston ella regresaba ese día este güey tenía un estudio una cajita chiquita en San Francisco se baña ve que hay un recado en la grabadora estaba con su toalla se empezó a vestir puso el recado de su esposa y el recado era algo así como hey honey con una voz absolutamente tranquila este hola como estás este habla este mira honey quiero decirte que hay aquí un par de entonces ya y en los atrás y oía entonces ella decía ella se vea que estaba como así sabes que mi amor este nada quiero decirte que hay un poco de problemas aquí en el avión este no sé si pero lo que más me impresiona otra vez la voz había como un miedo pero un miedo controlado pero un miedo como de mamá que no quiere espantar a su hijo ya sabes entonces le decía entonces quiero decirte que este que te quiero muchísimo no que o sea no me acuerdo el mensaje pero era un mensaje de un amor y de una como te puedo decir trascendencia cabrón si 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 todavía me emociono fíjate cuando lo recuerdo porque perdón que se emociona pero si estuvo muy cabrón el 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 mensaje básicamente es la capacidad que tiene el ser humano de a pesar de saber que se va a morir en tres minutos tener la generosidad de mantener la calma y transmitir amor o sea cabroncísimo o sea si le dijo wait se cuelga y ya no la vuelve a ver fue el que se estrelló y si me rompió la madre dije no mames esto si está muy cabrón estaba embarazada de más de cuatro meses entonces dije no pues si lo tengo que hacer o sea sobre todo como un homenaje a esta chava sobre todo o sea si dije esta chava si es como un héroe emocional o sea quien hay unos hijackers ahí en el avión y quien le habla a su esposo preocupada de que el esposo no se fuerce a preocupar o sea no no era la llamada de mi amor me voy a morir no 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 había pánico era como una resignación a la muerte y una generosidad de decir yo tengo que transmitir amor al final de mi vida o sea muy cabrón una cosa así como send y entonces hice ese cortometraje para esa razón para que ese mensaje estuviese ahí entonces él me lo dio a mí y él me confió a mí me dijo yo creo que eres el único director que va a hacer justicia con este mensaje de mi mujer y lo hice por eso y entonces lo que hice dije a ver que chingados voy a hacer yo que filmar diálogos diálogos de qué no iba a poder aficcionarme a nada entonces hice eso hice una pantalla negra donde nos gastamos muchísimo tiempo y dinero reclutando Martín Hernández y yo audio de todo el mundo donde como se cubrió la noticia luego unos cantos chamulas que eran un canto a Dios un rezo muy bonito para todos los muertos lo que yo quise hacer era una especie de canto de rezo chamula a todos los que fallecieron ese día con todo el audio de todos los que estuvieron ahí narrando y antes de que la pantalla se vaya a blancos está el mensaje de esta chica y ahí es donde se transforma esto a la luz y eso fue muy bonito porque lo presentamos en el festival de Venecia y pedí que apagaran todas las luces del teatro entonces el teatro fue como porque la verdad es que no es un cortometraje es una instalación visual es una instalación o sea no hay película o sea es un cuarto oscuro donde todos estábamos encerrados donde no se veían ni siquiera las salidas y lo que es bonito es que la pantalla se vea negros es pura sensación de audio y con los sonidos de los aviones el impacto del audio otra vez hablando de la música y el sonido es mucho más poderoso que cualquier imagen que yo hubiera puesto hubiera sido ridícula todo el teatro estaba en llanto porque no tenías que tener imágenes todo el mundo reconoce esos sonidos y este la pantalla después empieza a ser blanca blanca poquito a poquito se va de gris a blanco y llega un momento que todos en el teatro volteábamos y todos en el teatro estábamos viéndonos así fue una experiencia como comunal de como vivir un momento muy emocional y luego acaba con una música que hizo Cronos Quartet que grabé con ellos una cosa es Profeso bien bonito que es como un adagio ya hay una pregunta al final del corto pero lo hice por esa razón y lo hice porque si me tuve que literalmente como te puedo decir tener la humildad de rendirte ante la realidad y saber que no puedes ficcionar esas cosas o sea la realidad en ese momento tienes que rendirte a a a la realidad más que y la ficción hay veces que no puedes sobrepasar eso vamos a usar de la generosidad de Alejandro y tomar una pregunta más hola Alejandro quería preguntarte sobre carne y arena y lo que me interesa es cuál es la diferencia y las dificultades con las que te encontraste al pasar a narrar esta historia más inmersiva y o sea es decir cómo decides la colocación de objetos personajes y si hay como una guía para el espectador de cómo él tiene que visualizarlo o en realidad es una creación en conjunto con el espectador es decir el espectador decide hacia dónde mirar es decir cómo diriges en este tipo de espacios virtual en el de carrera es para mí fue un aprendizaje enorme o sea la realidad virtual no tiene nada que ver con el cine aunque son dos medios audiovisuales para mí fue una labor de aprendizaje o sea yo no tenía idea cómo hacerlo me tardé un año tratando de aprender a hacerlo y la verdad es que a diferencia del cine que es una bolita de este tamaño y es una pantalla unidimensional y es el 20% de la realidad y tú te asomas ahí y todo lo demás lo crea tu mente la neta o sea lo que es bonito el cine es que te deja ese espacio para que tú participes con el creador y llenes todo lo que no está en ese cuadrito como director nada más muestras un cuadritito esto tienes que construir todo los 360 grados para arriba para abajo y este y orarle a Dios que cuando el tipo agarre la de este se vaya por donde medio tú quieres y para hacer eso tienes pocos recursos como la iluminación el sonido direccional que puedes esperar que ellos se vayan a ir a donde tú quieras pero tienes que estar preparado con todo como una obra de teatro o sea no puede haber nada o sea no hay nada fuera de cuadro todo está en cuadro entonces todo tiene que estar perfecto cada extra cada molécula cancelosa tiene que estar perfecto entonces es un trabajo brutal que es como puta entonces qué tal si un güey hace así no pues la señora tiene que estar haciendo eso y bueno y qué tal si un güey se va por acá qué está pasando con ese perro entonces en lugar de estar nada más preocupado por esto esto es un trabajo de Dios o sea literalmente lo que está pasando allá afuera lo que está pasando aquí atrás y lo que está puta madre entonces sí es muy angustiante pero muy hermoso porque tu dirección es primero crear el mundo y luego cómo diriges a la gente que se vaya hacia el lugar que tú quieres y que sí lo puedes hacer lo que pasa es que sí es muy manipulador como siempre somos manipuladores por excelencia pero cómo manipular a la gente a que vea lo que tú quieres que se vea tienes pocas herramientas y fue bien bonito porque trabajé con los inmigrantes entrevisté a muchos de ellos luego a 12 los invité cuyas historias me parecieron muy importantes hice un guión con sus historias y otra vez las hice múltiples hice como si todos hubieran viajado en el mismo viaje aunque eran de diferentes lugares sus viajes no tenían nada que ver con uno pero sus narrativas las junté como si ellos subieran entonces ellos me compartieron detalles estaba yo más más interesado en los detalles que se rompieron los zapatos que no sé qué hice sus pequeñas historias en esos 6 minutos decir a ver estos son estos personajes y ensayamos ensayamos en un workshop renté una bodega y fue como una terapia fue muy fuerte porque ellos volvían a revivir y me decían no mire señor pasó esto entonces sí hice esto entonces uno por uno hice un trazo y luego ya que tenía el trazo y los diálogos que les ayudaba un poquito con lo que ellos me decían los invité a vestir sus propias ropas con las que cruzaron y nos fuimos al desierto para que físicamente otra vez montáramos en un desierto los movimientos y ese movimiento lo filmamos el chivo y yo y vimos todo el comportamiento de las partículas del polvo con el carro de policía y sus texturas de las todo filmamos en cine nos llevamos eso lo analizamos y eso lo empezamos a bajar a digitalizar entonces los puse después con estos mock-ups estos uniformes y en este mega set donde se hizo avatar los puse a los inmigrantes con sus textos y entonces básicamente después de ensayarlo 20 veces en el set y luego en el desierto ellos ya con mock-up rehicieron sus textos pero lo que era muy alucinante es que cada vez que lo hacíamos no importa que sus voces seguían estando igual de emocionantes o sea ellos cada vez que lo hacían volvían a revivir el momento que los agarraron y otra vez regreso al audio porque el audio es Dios o sea el sonido todo está hecho de frecuencia auditiva nosotros somos frecuencias auditivas a lo que voy es que era muy bonito ver a los americanos de avatar y de todos estos weys que están acostumbrados a hacer mock-up para películas de Terminator y Asesinos que son técnicas así como para ese tipo de películas y nunca habían visto gente haciendo pues nada o sea ir llorando y decían que raro pero estaban súper conmovidos era muy bonito ver la tecnología más grande del mundo con la gente más humilde y con una cosa verdadera como que decían pues para qué quieres esto y la verdad no sabía si iba a funcionar o no cuando empezamos el proceso en ILM y todo ese movimiento en los brazos en todo eso en la cara lo bajas a la computadora y la computadora lo empieza a hacer son sus movimientos pero están digamos traducidos por una computadora llegó un momento que se veía del carajo pero del carajo la tecnología está todavía muy verde en el VR todavía hay mucho videogame y las pieles y las texturas la realidad está lejos de ser real entonces lo que tuve que hacer fue trucos para esconder esa realidad o sea la realidad o sea por ejemplo yo decidí hacerlo en la noche porque sabía que se lo hacía en el día se iba a ver el pinche monito con los ojos así entonces lo hice en la noche con el polvo con las luces entrando saliendo hay sombras los vestuarios los escogí para que o sea entonces las caras es lo que menos te importa hay una otra vez hay una certidumbre emocional hay una realidad emocional no realidad factual me vale madres la cosa es que lo que pasaba es que llegar ahí fue muy difícil yo hubo un momento que estábamos a punto de claudicar pero yo oía el audio que era el audio real editado y me emocionaba a las lágrimas y dije no es que tenemos que lograr esto o sea ahí está o sea hay una verdad aquí y el audio nos ayudó a todos a continuar a darnos ánimos de continuar y que el audio fuera como hacemos que la imagen llegue a la verdad del audio o sea tenemos que machar la imagen a las voces de estos güeyes entonces la voz o la verdad de ellos nos ayudó su música interna nos ayudó a que la imagen ahí se sostuviese y que al final resultase pero pero fue literalmente como una obra de teatro o sea todo fue un blocking y luego nada más lo digitalicé y lo capturé y lo montas pero el proceso es un poco complicado pero es así bueno no quisiéramos que esto terminara nunca pero tiene que terminar te agradezco muchísimo tu tiempo tu generosidad tu disposición tu apertura a ustedes les agradezco su hospitalidad y pues nada gracias por estar aquí gracias por acompañarnos gracias gracias a Fernanda que es un placer Fernanda estar contigo de verdad igualmente te agradezco muchísimo tu tiempo la amistad y tu apreciación y les agradezco a todos ustedes este estar aquí tanto tiempo no fueron al baño estoy impresionado han de tener botellas abajo de los asientos este les agradezco a ustedes infinitamente por estar aquí oyendo tantas cosas absurdas espero que les haya servido algo no aprendan muchas cosas desaprendan muchas cosas y no tengan absolutamente tengan miedo pero que no los paralice acuérdense hacerlo hacerlo su aliado venga gracias a todos gracias gracias